Señoras y señores, bienvenidos al mejor padel del mundo, bienvenidos a la estrella Dan Vigo Open 2023, bienvenidos a la gran final masculina de World Paddle Tour aquí en Vigo, bienvenidos a la lucha por el número uno del padel mundial después de muchos años bajo el dominio de Lebrón y de Galán. Esto es Arturo Coelho y Agustín Tapia, a los que estamos recibiendo en pista central con vítores y con el ánimo del público. Grabando, nadie se quiere perder una instantánea o un vídeo de la entrada de los jugadores a pista. Tapia y Coelho contra Lebrón y Galán. Partidazo por todo lo alto, duelo por todo lo alto, duelo por el uno. Espectacular la puesta en escena que tenemos por delante en el mejor partido posible del padel mundial. Ahí están Arturo Coelho y Agustín Tapia. Vamos a recibir también a los que hasta el momento son números uno del mejor padel del mundo. Alejandro Galán y Juan Lebrón. Algunas molestias y algunos torneos que no han podido disputar Lebrón y Galán por lesión. Por supuesto también el hecho de que Tapia y Coelho hayan ganado todos y cada uno de los torneos que llevamos hasta el momento en este 2023 en su nuevo proyecto como pareja. Les han dado la posibilidad de en este, el séptimo torneo que van a disputar puedan alcanzar el número uno del padel mundial. No había opciones matemáticas en un torneo desde el Master Final de 2021 cuando Paquito Navarro y Martín Dineno llegaban con opciones a la que podía ser la manera de arrebatarles el uno a Galán y Lebrón. No llegaron a jugárselo en pista porque la derrota de Paquito Navarro y de Martín Dineno en semifinales les daba ya el uno o les concedía el uno a Lebrón y Galán de manera matemática. Pero aquí por primera vez en mucho tiempo el uno se juega sobre el 20 por 10 y estamos para contárselo en World Paddle Tour para llevarles el mejor partido del mundo a sus casas y estamos también de la mano de Carolina Navarro que nos acompañará en este momento casi histórico por no decirlo de alguna manera. Bienvenida de nuevo Carolina Navarro. ¿Qué tal Darío? Muchísimas gracias. La verdad que bueno un partidazo que tenemos por delante yo creo que es un partido que todo el mundo está deseando ver porque bueno son dos parejas increíbles Arturo y Agustín vienen haciéndolo muy bien han ganado todos los torneos de Golpa del Tour este año y bueno Al y Juan hay que ver cómo vienen ahora después de este parón lo están haciendo muy bien. Así que mira están en la final y bueno yo sé que va a ser un partido muy físico, pegada, va a ser muy espectacular. Ahí está el sorteo con Ramón Gómez el juez árbitro del encuentro. Será asistido como lleva durante toda la semana con un trabajazo enorme Cristian Velázquez desde la sala de video arbitraje y al que esperemos que no tengan que acudir los jugadores porque no tengamos ninguna volada dudosa y que se aclare todo en el juego en el 20 por 10. Ahí están ya ejercitándose poniendo los primeros movimientos de calentamiento Lebrón y Galán y Agustín Tapia y Arturo Coello. Partidazo el que tenemos entre manos, queremos tener en esta previa a todos los protagonistas, queremos tener todas las declaraciones, queremos tener todos los detalles y para ello acudimos al micrófono inalámbrico de Golpa del Tour que porta el gran Nacho Palencia que está ya con protagonistas cerquita de los banquillos con los preparadores de una y otra pareja. Muy buenos días Nacho, vaya partido que tenemos entre manos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Darío, un saludo a todos los que nos seguís para ver esta fantástica final. La final entre la pareja número uno del mundo y la pareja número dos del mundo. Una final donde puede haber de todo, donde se pueden cambiar posiciones, donde va a haber espectáculo y donde todo el mundo que está aquí en este recinto ferial de Vigo sabe que se enfrentan los cuatro mejores jugadores del momento. Yo estoy con el preparador de Galán y de Lebrón. ¿Qué tal Mariano, Matt? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días Nacho, muy bien. Sé que nos gusta escuchar todo esto, que al final sí nos gusta comentar quizá a los que estamos un poquito más fuera del 20 por 10, pero es que es verdad Mariano, es que es la uno contra la dos, los cuatro mejores jugadores del momento, en lucha todo. No sé cómo lo lleváis vosotros eso. Pero es lógico, tenés que preguntarlo y lo entiendo perfectamente, ningún problema. Bien, con naturalidad, ¿no? Al final, fíjate que nuestro objetivo siempre desde que empezó el torneo, cuál era, era competir, ¿no? Era poder volver a disfrutar de la competición y creo que nos ganamos a pulso el estar hoy en la final y poder competir otro día más contra unos grandísimos rivales. Ese es el objetivo de este torneo. Y hay una cosa clara, claro que hay que tener respeto a Tapia y a Coello porque vienen haciéndolo muy bien ganando 6 de 6, pero claro que hay que tener mucho respeto y miedo incluso a Galán y Lebrón, que en los últimos tres años han conseguido la corona. Es decir, es un respeto mutuo entre cuatro jugadores que ahora mismo no tienen parangón, Mariano. Sí, aparte, respeto a todos los compañeros, a los jugadores y demás. Yo creo que se va, esto siempre lo dije, aunque tengamos más racha uno del otro lado, esto se va reseteando. Cada partido es diferente. Sí que vienen con muy buena sensación. Nosotros empezamos a rodar en competencia y yo creo que va a ser un bonito partido. Vamos a verlo. Dime la verdad, ¿cómo te gustaría vivir este partido, Mariano? Solo hoy, ¿eh? ¿Desde la grada como aficionado con tu pareja, con tus amigos o desde el banquillo? No, yo creo que desde el banquillo es una experiencia, es una experiencia única. Así que desde el banquillo claramente lo voy a vivir, lo voy a disfrutar, lo voy a sufrir, seguro. Pero prefiero estar ahí a pie de pista porque creo que es algo, desde mi punto de vista, para mí es una experiencia que quiero vivir. Te dejo el micrófono y así sufres menos. Por cierto, hoy es un duelo, la preparación ha sido más mental que física o que de pádel, que de puro pádel, es un partido muy mental. Es un partido de todo tipo, hay que saber jugar bien, ser conscientes que Arturo y Agustín proponen un juego que es de mucha presión, constante, que está muy concentrado mucho tiempo. Nosotros jugamos creo que bastante parecido y al final yo creo que como siempre se deciden un par de jugadas y de bolas que algunos resuelven mejor que otros. Así que esperemos estar a esa altura para en ese momento tomar mejores decisiones. Seguro que sí, un placer en Mariano y mucha suerte. Gracias Nacho, Martín. Las palabras del preparador de Lebrón y de Galán, de Mariano Amat, lógicamente se han ganado por supuesto, por supuestísimo, el derecho a estar en esta final porque además han dado muestras que después de la inactividad que han tenido en varios torneos y pese a que seguramente tengan alguna que otra molestia todavía, pues han tenido que, han sufrido en alguno de sus partidos, pero se han ganado con creces la posibilidad de defender sobre la pista el número uno. Vamos a ver lo que nos cuenta también Gustavo Prato, que es el preparador de Arturo Coello y de Agustín Tapia y que está ya con Nacho Palencia. Aquí estamos con uno de los artífices de que Coello y Tapia hayan ganado este año todos los torneos que han disputado. Gustavo Prato, buenas tardes. Buenas tardes. Se lo decía Mario Amat, hay mucho en juego hoy, sé que el número uno se consigue a final de temporada, no en mayo, pero bueno, sería un aliciente para seguir trabajando incluso más fuerte, acabar hoy como número uno del ranking. A mí me voy a mojar hoy. Para mí, si yo habría sido número uno, yo lo contaría aunque sea un día. O sea que bueno, sí, estaría bueno poder ganar, ¿no? Evidentemente. Y para ganar, posiblemente a la pareja más en forma de los últimos años, ¿qué es lo que tenéis que hacer, Gustavo? No, bueno, creo que lo que te digo un poco, venimos haciendo un juego que viene bien, recordando las cosas que hacemos bien y esperemos acertar en la estrategia que elegimos hoy y si no es así, ir recauchutando durante el partido y a ver cómo nos podemos mover. Gustavo, con todo el team, tiene un plan A y luego tiene el plan B, el C, el D, dependiendo de lo que vaya pasando en el partido, claro. Bueno, tenemos plan A y después vamos inventando lo que podemos hacer. Bueno, es un partido complicado, de verdad, ver la característica de la pista, pero bueno, en principio nosotros jugamos de la manera en que jugamos, viene resultando y iremos viendo variantes. Y qué suerte el que pueda disfrutar de este partido, sin ser entrenador, sin ser jugador, ¿verdad? Poder disfrutarlo simplemente como una oda al pádel entre cuatro magníficos jugadores. Sí, yo creo que ya los partidos desde primeras rondas son espectaculares, especialmente este, el nuestro con Martín de ayer también fue espectacular, en las otras semifinales, creo que todo bueno y también te puedo decir que como entrenador es una gozada porque esto es increíble. Con esa sonrisa te despido, pero no del partido, te toca ir al banco a sufrir y a disfrutar también, Gustavo, mucha suerte. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. En Vigo y que está copando las gradas, van a disfrutar de un espectáculo o del partido que seguramente con una sonrisilla todos miraban en el cuadro de Vigo diciendo, si estos llegan a la final y estos también se van a jugar el 1, vaya partido. Sí, la verdad que yo creo que todo el mundo quería ver esta final, va a ser un show auténtico, cuatro jugadores que juegan espectacular, pegadores, rapidísimos, a nivel físico están muy bien, muy rápidos, muy fuertes, muy fuertes y bueno, seguramente va a ser un show de partido, el último enfrentamiento creo que fue en Chile que lo ganaron Agus y Arturo y bueno, ahora aquí encima se juegan el número uno, a ver qué tal sale. La verdad que seguro que va a ser increíble. Allá vamos. Pues ahí están las últimas consignas de uno y otro entrenador, los últimos gestos de cariño por un lado y por otro, saltan a la pista los protagonistas, Juan Lebrón y Alejandro Galán contra Arturo Coello y Agustín Tapia por el torneo de Vigo y por el 1 del pádel mundial. Se puede decir, Darío, que vamos a ver qué pasa con el número uno en vivo y en directo, ¿eh? Sí, efectivamente. Uf. Bueno. Qué rápido, Ale. Ahí está, Alejandro Galán, marca de la casa, bloqueo vertiginoso. Arturo, rapidísimo, de reflejos, Alejandro Galán. ¡Bueno! Esa bajada de Arturo. Arturo Coello, fíjate qué ángulo imposible, clavándola cerquita de la reja, 15 iguales. Claro, es que hay un zurdo en el drive, Carol, te permite, pues, hacer una bajada de drive y buscar ese ángulo, ¿no? Claro. Al final, enfrentarte a un zurdo cada vez está siendo más habitual, pero todavía hay que hacerse, no es lo más habitual. No pasa la de Juan Lebrón al otro lado. Ya le ha colocado, ya le ha colocado un par de bolas, no sé si, es verdad que llevamos tres puntos, ¿eh? Pero en dos de estos tres puntos, Alejandro Galán en el bloqueo y en este último passing le ha puesto la pelota por el paralelo a Arturo Coello. Yo creo que va a intentar fijar ahí a Alba y Solitano Més, otra vez la chiquita también por el paralelo, Alejandro Galán. Yo creo que puede ser uno de los planes de Alejandro Galán. Sí, buscando un poco el revés de Coello. Que normalmente a los zurdos se le suele buscar, bueno, a Paulita, a José María, normalmente se le suele buscar el revés. Y a atarle un poquito aquí pegado a su paralelo para que no tape tanto centro Arturo Coello. Pueden ir por ahí los tiros también, nada más comenzar, atisbamos ya algunos de los planes que pueden tener una y otra pareja. 40-30. Se va a marchar, sí. Esa es marca de la casa de Arturo. Sí, manotazo ese guantazo de Arturo Coello. Marca de la casa, pues 1-0. Sacan adelante de su primer servicio Arturo Coello y Agustín Tapia. Sí, en este partido... Y destacamos una cosa, Darío, que ha dicho, perdón, Carol, Gustavo Prato. Y Carol lo sabe, Carol ha sido número uno en distintas fases de su vida. Y claro, es verdad que uno es número uno cuando acaba el año. Cuando le dicen, eres el número uno del año, aquí está tu corona. Eso es así. Pero claro, también es verdad que si aunque solo lo soy una semana, hay que disfrutarlo. Por ejemplo, Pablo Lima fue número uno del mundo tres años. No, fue tres años y once meses. Que es que once meses son muchos meses de número uno. Pero como el año no la acabaron como número uno, parece que eso se resta y no es así. Eso me pasó a mí, que fuimos nueve años y once meses número uno. Ya fui. Y claro, al final digo nueve años. Los once meses no los cuento, pero debería. Hombre, eso que no te lo quite nadie. Siempre cuentas cómo queda final de año, que al final es la regularidad. Y bueno, nos lo quitaron el Ipati por veinte puntos. Le parecerá bonito. Saca Alejandro Galán. Se meten ambos para tapar el centro, como solemos decir siempre, mejor los dos que ninguno. Pero la pelota en la red. Nacho. No, que acababa el partido Juan Lebrón. Con molestias en su codo, que es la lesión que le ha tenido apartado en el último mes de competición. Y bueno, vamos a ver cómo se encuentra hoy. Supongo, Carol, que esa lesión, con el desgaste del partido, pues poco a poco irá sintiendo más dolor, ¿no? Sí, cuando tienes una lesión, lo normal es que si van pasando los partidos durante el torneo, pues se vaya agravando un poquito más, se vaya cargando más. Y más si lleva también tanto tiempo sin jugar, que ayer dijo que lleva como veinte días sin tocar la pala, pues al final es normal. No da tiempo a que vaya recuperando con tan poco tiempo de recuperación. Galán pasando por el centro, levanta la pelota Agustín Tapia, no va a salir. La lee Tapia, viene Coello, más de Galán. Entra Lebrón, no puede rescatar esa pelota Juan Lebrón. 2-0 para Arturo Coello y para Agustín Tapia. En blanco lo cierran Tapia y Coello. Sirve Tapia ahora para consolidar el primer break del partido. 2-0 para el de Catamarca y el de Valladolid. Se atreve en suspensión a tocar esa pelota en retroceso. Arturo Coello, como tú quieras, niño. Es que aquí o tiras el globo perfecto o es imposible. O tienes que tirar una bola primero a los pies, bajita, acercarlo a la red y después ahí tirarle el globo para que llegue más incómodo. El manotazo de Arturo Coello lo lee perfectamente Alejandro Galán. Está rápido el madrileño para rescatarlo, la pelota que no va a salir por tres. Viene Juan Lebrón para definirlo en el contragolpe, poniendo ese golpeo diagonal al rincón que no puede defender Coello. Y mira, me manda un mensaje Marcelo Fernández, que fue entrenador de Juan Lebrón y de Paquito Navarro a final de temporada, el año que consiguieron el número uno. Y me dice, oye Nacho, me apunta un dato, si gana Arturo sería el cuarto jugador nacido en España que consigue el número uno del mundo. Y me dice, y creo además que sería el más joven. Pues sí, porque Galán no lo consiguió con la de Coello, tampoco Paquito y tampoco Lebrón. ¡Bien! ¡Bien! La mierda va desde el siguiente, va. Vamos, papá. La mierda va desde el siguiente, va. Los dos. Con algo de fortuna, pero esa pelota pasa al otro lado. Se la tiene que quitar de encima Alejandro Galán. Viene Juan Lebrón para tocarla por el paralelo. Galán, Galán en la pegada para hacerla volar, para hacerla volver. Alejandro Galán, que deja con los brazos en jarra, Arturo Coelho en la red. La pegada de Galán, espectacular también. Qué buena pegada desde la línea. Bueno, el servicio de Agustín Tapia trayendo al centro a Alejandro Galán. Ahí es rapidísimo en el duelo de voleas. Alejandro Galán, de nuevo se prueba en la pegada. Ojo que la pelota no sale. La hace volver Alejandro Galán, que está en la pegada monumental. Punto de oro el primero del partido y se señala el pecho. Alejandro Galán, lo quiero yo. El tema aquí es que cada vez que pega una contrapared... Estaba muy lejos Galán, ¿eh? Señoras y señores, al primer paso por banco 3-0 para el Valle y Soletano y el catamarqueño. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. De vuelta en pista central. Han tenido opción Lebrón y Galán de recuperar el break en ese punto de oro en el servicio de Agustín Tapia. Pero lo solventaban, lo diré bien Coelho y Tapia. Pocos errores para los que van por delante en el marcador. Esto es un 3-0 con break para Tapia y para Coelho. Saca a Lebrón para cerrar la primera ronda de servicios. Le marcha la pelota a Alejandro Galán que pasaba por encima de la cabeza de Juan Lebrón, 0-15. Se le marcha la pelota a Alejandro Galán que pasaba por encima de la cabeza de Juan Lebrón. Cuidado porque esto es 15-30. El bloqueo de Arturo Coelho que se marcha al cristal de fondo. ¿Dónde se coloca Coelho, eh, Carol? Sí, están todo el tiempo intentando... Va al frente. Sí, hacia adelante. O sea, Coelho y Tapia tiran globo una chiquita y van para adelante a bloquear y a coger la red. Porque, bueno, ellos en la red son buenos en todos lados. Todos son buenos, pero en la red más. Lo que para el 98%, 99% de los jugadores de pádel sería un suicidio. La posición que asume Arturo Coelho. Exactamente. Él lo hace como algo natural. Uy, esa bola... Pues esto es juego para Lebrón y para Galán para inaugurar el marcador, para colocar el 3-1, decías, Carol. Que no todos tenemos el físico que tienen ellos. Digamos, para dar dos pasos y ponerse en la red. En el jugador amateur lo es lo normal, lo ideal es tirar globo y cuando le pase subir. O si le tiene una bola muy bajita a los pies, ahí también puede subir para... Pero ellos pueden subir con cualquier cosa. 3-1 en el marcador para Coelho y Tapia. Desde ahí Coelho en la pegada va a saltar Lebrón para ponerla en juego. La define Agustín Tapia. Ale está animando mucho ahí a Juan. Tapia que le cambia la bandeja a Lebrón para pasarle por el paralelo. El duelo de goleas con Alejandro Galán. Alejandro Galán está muy, muy, muy activo. Sí, está cubriendo mucha pista, ¿no? Da la sensación de que se está metiendo mucho. Largo. Me imagino que si además, como veíamos ayer a Juan Lebrón, terminar con alguna molestia, querrá ayudarle mucho más a Alejandro Galán. Está ganando espacio también de su compañero. Galán en la red. Galán en la red para intentar ganarlo. Le cambia por el paralelo. Va a llegar a la contrapareza Agustín Tapia. Le repite por el paralelo y quiere quitarse de encima la presión de Alejandro Galán. Juega con doble paredza Agustín Tapia. Galán picando con la víbora. Se defiende Tapia también. La quiere Galán. El bote pronto de Arturo Coelho. Se cruza Arturo Coelho, pero la pelota se queda en la red. 15-30. 15-30. Muy bien. Está haciendo ahora puntos un poco más largos. Buenos globos. Mucho más intercambio de bola. Porque han empezado Arturo y Agustín como un tiro. Con una velocidad que le estaba apareciendo rápida hasta Lebrón y Galán. Y con decir eso, da buena muestra. La pegada de Agustín Tapia. Que sube más que algunos globos. Le apuntó muchísimo eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, muchísimo. 30 iguales. Bola a la T de Arturo Coelho. Ya están en la red para ganarlo. Se los quita de medio Juan Lebrón con un gran globo. Pero la salida, la bajada de pared de Agustín Tapia es buenísima. No puede bloquearla. Y está en esa posición la precisión para poner la bola a un centímetro, a medio centímetro de la red, al medio, con una bajada. Además, la bola estaba muy baja de Agustín Tapia. Y teniendo a Galán a dos centímetros de la red. Y teniendo a Ale Galán, claro. Claro, es que este partido lo tenéis que jugar al límite. Porque tanto para uno como para otro. Así pasa Arturo Coelho. Con la salida de pared de nuevo. El Valle y Soletano nos marchamos al descanso del quinto. 4-1 para Tapia y Coelho. Vale el break en favor de los aspirantes a número uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De vuelta en pista central con la comparativa de puntos, breaks y puntos de oro. De momento, el único punto de oro que fue, además, al servicio de Tapia y Coelho. Se lo han llevado ellos. Así que no han podido aprovechar esa opción. Lebrón y Galán, la buena noticia para ellos es que la generaron. Generaron la posibilidad de contra-breakear. Y a ellos se pueden agarrar. Sí, han conseguido el break, han tenido más winners, menos errores no forzados. Y bueno, de aquí tienen más errores. Ahí está más abultado el error no forzado del Lebrón-Galán. Por eso este 4-1. ¡Qué rápido Arturo Coelho! Porque le exigía supervelocidad. La velocidad ya de por sí que le estaba metiendo a Galán a ese punto. Están jugando a una velocidad muy alta, ¿eh? Coelho y Tapia. No queda otra si quieres ganar a Lebrón y Galán. En el duelo de voleas levanta el globo Alejandro Galán para quitarse de en medio Agustín Tapia. Hace lo mismo Tapia con Lebrón. Lebrón que levanta el globo. La va a pegar Tapia, la va a pegar Tapia. La hace volver, pero ahí llega Alejandro Galán para recuperar la pelota. Bueno, es su juego. Tapia tiene que seguir pegando. Lo que pasa es que a veces le va a pasar que se va a vender y le va a ganar el punto. También hay que ver en qué momentos pegarle. Si la bola está nueva, si no. Ahora llevan ya cinco juegos con bolas. Con las mismas bolas. Lebrón, además, castigando a las del Olimp. Ya te digo. Duelo de voleas de nuevo. Los cuatro en la red. Se pone precioso ese espadeo. Asumen el reto los cuatro. ¿Quién lo gana? Tiene que salir con la contrapared. La quiere Tapia, la quiere Tapia. La va a levantar la pelota que toca en la reja de los cuatro metros. Le queda Galán. Va a llegar Arturo Coello. La revienta Galán para sacarla por tres. Treinta a quince. Qué puntazo. Ahí estaban los dos para pegarle. Tanto Coello como Tapia se molestaron un poco. La quieren los dos. Sí, defendieron muy bien Lebrón Galán que los echaron para atrás y luego al final han definido muy bien. Y mira, muy bien. Treinta a quince Lebrón Galán. Segundo servicio para el madrileño. Lebrón intentando pasar por el centro. Ahora por el paralelo. Le niegan las dos primeras entradas. Pero la tercera lo consigue Lebrón. Cuarenta a quince. Muy bien Lebrón que ha ido avanzando con la bola. Y seguía avanzando así hasta que ha conseguido jugárselo a los pies a Arturo. Cuarenta a quince. Para cerrar el cuatro dos Alejandro Galán. Son dos parejas que las dos quieren estar en la red como sea. Obviamente es un punto fuerte. Y bueno, esa va a ser la lucha durante todo el partido. Y hoy recibió una sorpresa Arturo Coello. En el desayuno se encontró cómo estaban sus amigos y su pareja. Arturo bajaba a desayunar. Y se encontró ahí a toda su tropa. A todos sus seres queridos. Qué bueno. No es la primera vez que van a apoyarle en algún torneo. Creo recordar que también estuvieron en Granada. Su pareja también fue a Paraguay. Muy cerca de los suyos, de su familia Arturo Coello. Y cuando pueden también Agustín Tapia. Bueno, casi todos los jugadores siempre que pueden. Y que lo permite que la familia esté contigo cerquita. Siempre es un extra de apoyo. Sí, yo ahora por ejemplo en Marbella y en Málaga los voy a tener. Los tuve en Granada también. O sea que siempre que es cerquita. Que mis padres ya están mayores. Vienen también a verme. Mis hermanos, mis sobrinos, todos. Y es un apoyo bueno de todos los jugadores. Siempre que pueden, familia y pareja y amigos de los jugadores se acercan para apoyar un poquito más. Claro que sí. Qué volea de Agustín, qué rápida. 4-2. 15-0. Tapia al servicio. Final número 26 de Agustín Tapia. Y se ha enfrentado a Galán 13 veces con esta, ¿no? En 13 finales. Han ganado seis cada uno. Datos que me pasa a Nicolás Cuarles. Es decir, máxima paridad entre Tapia y Galán en las finales. Al servicio Agustín Tapia. 5-2 para Tapia y para Coelho. Se marchan al descanso del séptimo manteniendo la distancia de break que se habían generado. Nada más comenzar al mando Tapia y Coelho. Al servicio Agustín Tapia y Coelho. Cambiando gana. Cambiando gana. Dejo tangible dame. Promisor con la distancia. Al servicio agustín tapia de Tapia. Elיעinte 총... Larry smoothly as questo. Capia es un descanso y digo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tapia y Coello. Ahora seguramente con bolas nuevas, bueno, están jugando mucho por abajo, pero la primera de cambio van a pegar. Porque la bola va a estar más viva, mira aquí. Lo aprovecha Alejandro Galán para el contragolpe. Este es uno de los mejores contragolpeadores, sin ninguna duda. Alejandro Galán, claro que tiene enfrente a otros dos que también tienen esa. Tira la dejada, algo larga. Lebrón le permite a sus rivales llegar. Fíjate, la contrapared por abajo. Amaga con la pegada que viene Alejandro Galán. Encuentra el hueco, la distancia y la medida y la velocidad perfecta para que esa pelota no ofrezca rebote a sus rivales. Sí, hace la contra por abajo, porque si la hace por arriba, lo que decía antes, que propicia que el contrario le pegue. Es más fácil traerla. Viene con el efecto propicio para la pegada del rival. 40-0. Sacándolo de momento con solvencia. Lebrón, para seguir peleando el primero, saca Juan Lebrón. Bola a la T, levanta el globo Agustín Tapia. Le marcha esta a Alejandro Galán. Tenía margen, siguen teniendo los 40-15. Y os cuento alguna estadística y un dato más. Bueno, la bola la van a tener que cambiar. Ahí está el juez árbitro Ramón Gómez. Y se va a cambiar esa bola. Bueno, os cuento. Si ganan Coello y Tapia, igual es la segunda racha más larga de Huelpa del Tour. 32 partidos consecutivos ganando. Lo hicieron Juan Martín Díaz y Fernando Belasteguin en 2013. Datos históricos. Y además sería la pareja más joven en ser número uno del mundo. Y por cierto, este dato, y además tengo aquí a la familia justo de Coello, no pasa nada. Pero es un dato simplemente por puntos el ranking que darían. Tapia y Coello como número uno, sin duda. Pero en el individual Tapia estaría un poquito por encima porque tiene más puntos de la temporada pasada que se irán descontando. Si llegaran a terminar como número uno a final de temporada serían ambos. Pero de momento, como tiene unos puntitos más Agustín Tapia en la lista individual, el primero sería Tapia, lógicamente. Como pareja juntos, pero un poquito por delante Tapia. 40-15. Arturo Coello mandando para atrás a Juan Lebrón con esa volea en globo. Con algo de fortuna Arturo Coello, pero suelta un manotazo en la salida de pared. También sale de pared desde el otro lado con la zurda. Da igual donde esté Arturo Coello. Se disculpa al Valle Soletano. Se acercan en el marcador. Peligro porque estos 40-30 tienen la iniciativa Lebrón y Galán. Pero del 40-0 al 40-30 cambia la película. Cambia mucho. Saca Lebrón. El resto de Tapia. Levanta el globo Agustín Tapia. La bandeja de Juan Lebrón. Se cruza Alejandro Galán. Ahí la tienen la muñeca. Alejandro Galán la revienta el lobo. Y pone el 5-3. Y ahora el momento de la verdad en la primera manga para Arturo Coello y para Agustín Tapia. su servicio para cerrar el primer set. Este es uno de los primeros momentos de la verdad, digamos. Con Bersan, Tapia y Coello. Están con otro cambio de bolas. Ahí está Ramón Gómez que, por cierto, un año más en el arbitraje. Es el árbitro más veterano. Y hay que disfrutarle, ¿no? Posiblemente de sus últimos partidos en la silla. Seguramente siga dedicado a ayudar mucho a los árbitros en los torneos. Pero todo tiene un límite, ¿no, Carol? Y Ramón lleva mucho tiempo. Sí, Ramón. Subido a una silla arbitrando partidos profesionales. Sí, Ramón lleva muchísimo tiempo. Uno de los mejores. Sí, 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 es un gran árbitro. Grandísima persona también, lo conozco también personalmente. Y no sabía que era de sus últimos partidos. Qué pena. Pero bueno, seguro que seguirá ayudando desde otro lado. No pasa la volea de Alejandro Balán. 15 iguales. Tapia. Se marcha la de Alejandro Balán, que se abre de brazos diciendo que no puede entender cómo se le ha marchado ese golpeo al cristal de fondo. 30-15. La entierra en el rincón y lo gritan Tapia y Coello. Se hacen sentir, se hacen notar en pista. 40-15. Sí, qué bien apretado, qué importante también en la primera volea, o sea, el primer saque y la primera volea firme. Para llevar la iniciativa del punto. En la red ya no hay quien los quite de ahí y la va a reventar Arturo Coello. La pelota que vuelve, la pelota que vuelve. Así cierra Arturo Coello la primera manga. Estos 6-3 para el Vallisoletano y para el de Catamarca, señoras y señores. La primera manga tiene dueños. Son Agustín Tapia y Arturo Coello. Son Agustín Tapia y Arturo Coello. Son Agustín Tapia y Arturo Coello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, tienen más puntos ganados, al final las dos parejas son definitivas, agresivas y lo que les va a diferenciar va a ser los puntos ganadores, que en este caso tienen nueve más, Agustín y Arturo. Y ese primer break, nada más comenzar ese 2-0 con el que se ponían, que ha terminado marcando el encuentro en esta primera manga. Vamos a ver cómo evoluciona esta segunda. Está con ganas, Juan. Vamos, sale, vamos, sale. Todos están con ganas, evidentemente. Bueno, al centro de Alejandro Galán levanta el globo Agustín Tapia. Esa pelota que toca el palo y se va para afuera. Se pasó de paralelo. Me da la sensación de que Lebrón y Galán están tirando mucho globo paralelo para tener a Arturo jugando incómodo con su remate, tanto y a Tapia, para evitar las pegadas. He visto ya varios. Coello pasando por el centro viene Juan Lebrón. Urruca la pelota Agustín Tapia en el rincón que había dejado desguormecido Juan Lebrón. Lo aprovecha Tapia 30-15. La enterró. Galán saca el cuerpo de Tapia, que la coloca en el último milímetro de pista junto a la reja. Se quita la presión de Arturo Coello. Juan Lebrón la tiene que tocar casi de espaldas para volver a ponerla en juego. El globo de Galán se marcha a 30 iguales. Juegan a una intensidad tan alta y te exigen tanto, tanto unos como otros, que claro, tienen que jugar muy, muy al límite. Porque cualquier bola que no sea precisa o lo tienes pegado a la red y te bolean o no es un buen globo y te la sacan de la pista o la traen. Por cierto, el último torneo que Galán y Lebrón fueron pareja número dos. Fijaos que fue el Estreada Mopen de 2020. Hace más de tres años. Uy, mira la pelota que trae de nuevo Arturo Coello. Perdona, Nacho. Levanta el globo. Aprieta la víbora. Lebrón no pasa la de Alejandro Galán. Premio para la fe inquebrantable de Arturo Coello, que persiguió esta pelota. Increíble. Y mira, en salto la pone dentro de nuevo. Se termina llevando el premio a la salida de pista de Arturo Coello. Se salió hasta de la pantalla, no estaba, pero volvió rapidísimo. Disculpa, Nacho, decías. Muy bien. No, simplemente, Darío, que nos tenemos que remontar a 2020 para ver a Galán y Lebrón como pareja número dos del mundo. En el Estreada Mopen, en tiempo de pandemia. Tremendo lo que han hecho en los últimos años. A veces creo que las pegadas es mejor, o sacarla por cuatro o traerla a tu campo, porque sacándola por tres ya es increíble que llegan a cualquier sitio. O sea, la puedes sacar por tres que, si estás atento, llegan... Tienen un nuevo punto de oro Lebrón y Galán para intentar salvarlo. Su servicio. Quieren hacer daño Tapia y Coello. Levanta el globo. La tiene Galán. La va a reventar. Sale Coello. No puede llegar a esa pelota. La saca por tres. Alejandro Galán para poner a buen recaudo el primero de sus servicios. Lo celebra con rabia Juan Lebrón, porque es importante para ellos empezar con buen pie. Sí, la verdad que... 1.028 días se llevan Galán y Lebrón como números uno del mundo. 1.028 días, Carol. O lo que es lo mismo, dos años, nueve meses y 24 días. 52 torneos seguidos. ¡Guau! Claro, es que... Y más en el actual, el Vuelta del Tour. Hemos visto cómo Paquito y Lima también fueron números uno un torneo en Marbella. Cómo Juan y Paco también lo fueron. Pero claro, es que cada vez, desde primera ronda, las batallas son más duras y es más difícil conseguir estos números. Muy marcado en el mapa de calor la posición de los jugadores ahí a fondo de pista, las transiciones ahí de tapie de Coello sobre todo hacia adelante para esto, para ganar la red. Arturo Coello, la pelota que la hace volver. Muy bien. Como si nada. Sí, parece fácil. Aquí para el jugador amateur, que le pegue cuando... Esa palanca que tiene Coello. Sí, que no le pegue desde la línea, por favor. Tapia, que termina engallando con ese amago. Coello amenazaba con la pegada en potencia, pero se la colocó ahí a los pies a un Juan Lebrón que ganaba la red. 30-0. No pasa. Aquí le engañó Juan y le hizo como que le iba a jugar chiquita y cuando vio que dio el paso para adelante, ahí le tiró el globo y le pilla contrapié, que es con lo que hay que jugar. Un poco el engaño, traerlo adelante, tirar globo. Los cuatro, entre ellos, porque los cuatro son grandísimos pegadores. El duelo de voleas, se queda Lebrón atrás esperando su oportunidad. Ahí está Juan Lebrón intentando pasar por el centro, le cierra la puerta. Tapia, viene Alejandro Galán a bloquear. Otra más de Alejandro Galán, pero no puede pasar esta vez. Se la cargó de peso Arturo Coello, no puede mantenerla Galán. 40-15. Ahí se le levantó un poquito a Juan. Le tira la dejada, atrae a Lebrón, lo aprovecha Lebrón. Era una dejada muy alta. Llegó en velocidad Juan Lebrón y castigó. Mordió el lobo. Salió para arriba la dejada. Están jugando mucho por abajo ahora. Cuidado porque no pasa. Cuidado porque no pasa ahora la de Arturo Coello. Esto es punto de oro. El servicio de Arturo tiene la opción Galán y Lebrón de romper el servicio rival nada más comenzar la segunda manga. se marcha, se marcha la de Juan Lebrón. Salvan el punto de oro Arturo Coello y Agustín Tapia. Uno iguales. Pues ya tenemos nada más comenzar. Uno iguales. Dos puntos de oro. Uno para cada lado. Lo consiguieron mantener los sacadores. Este set más igualado imposible. Ha comenzado muy parejito. Y jugándose todos los puntos posibles. Ahora esa pelota que se enreda en las mallas superiores y termina cayendo para abajo. Doble malla. Y despistó a Coello. Bien Lebrón. Terminó poniendo el supositorio. Le vacunó. Eso es. Tapia levantando el globo. Manda al rincón a Alejandro Galán. La pelota que casi muere. Le tira la dejada. Viene Lebrón. Pasa por el centro. Coello le dice que no. Juan Lebrón. La dejada de Alejandro Galán. Llega Coello en el esfuerzo. Y vuelve a colocársela en la línea del cuerpo. Pero claro, es lo que hablamos. Ese riesgo posicional de Arturo Coello tiene estas cosas a veces. Segunda vacuna, la de refuerzo. 40-0 para Lebrón y para Galán. Pasa por el paralelo Tapia. Qué buena. Qué bien tapado ahí Tapia. 40-15. 40-15. Vamos, palito. Perfecto. Galán con todo. La pelota que va a salir. ¿Va a llegar Tapia para ponerla dentro o no? Se la queda en la pala Agustín Tapia. No puede volverle a colocarla dentro. Premio de nuevo para la pegada de un Alejandro Galán que se está mostrando muy, muy, muy efectivo en el x3 y en la pegada. 2-1 al descanso del tercero. Al frente, Lebrón y Galán. 2-3 al zwaros del tercero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Galán. Gracias. 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 Es increíble. Y además. esta vez no lo ha hecho pero se la trae de revés. La fuerza que hay que tener para hacer eso y engancharla bien. es que con ese revés con ese guantazo de revés te cierra también la opción porque estamos viendo vale lo normal le pones la pelota ahí al revés a su voleo de revés para que sea un golpe relativamente incómodo pero te suelta ese manotazo y ya te hace pensar. dude a ver claro dudar donde tirarla porque si se la tira medio alta te hace eso. Amcés. Tapia bandejeando el globo de Lebrón. Ya están en la recta Picoello. La quiere Tapia. La va a tocar Lebrón, pero la pelota se marcha fuera del 20 por 10. Deja el globo corto, Juan. Este sí que ha sido corto, Karol, pero hace muy poquito, en una pista con estas condiciones, un poquito más lentas de lo habitual, no es ni siquiera intermedia, un globo corto no significaba una pegada. Es que ahora un globo corto ya es la línea de saque. Sí. Incluso está lenta. Otra vez. Este es corto, pero lo bloquea Lebrón. Hasta en dos ocasiones lo intentaba jugar Lebrón, que se quedó ahí en el paredón contra la pared, ante los escopetazos de Agustín Tapia, que pone el 40-15. Se marcha, la de Alejandro Galán, en 15 lo dejan, tres iguales. Me da la sensación que en el juego anterior al resto, Galán y Lebrón, estuvieron jugando muchísimo más por abajo, rápido. Estaban bloqueando Coello Tapia y luego, después de tres o cuatro por abajo, tiraban el globo. Y le dio bastante resultado. Ahora los estudios están tirando más globos, algún globo corto también. Pero bueno, a ver cómo van tres-tres. Arturo Coello por el paralelo. Sube, sube la pelotita en la pegada de Arturo Coello. 0-15. Lebrón, Tapia, viene Lebrón, Coello. Esa pelota quizás se podía ir, pero quiere pegarle Lebrón. Va a llegar Tapia a tocarla, pero se lleva la red. Se lleva la red Tapia, valiente Lebrón, ahora soltando el brazo. 15 iguales. Galán siguió porque no se había dado cuenta. Claro, iba de espaldas. Por si acaso, siempre. Siempre, siempre. Por si acaso, hay que seguir siempre. Arturo Coello levantando el globo. Es bueno, tiene que retroceder Lebrón. Madre mía. Qué buena bajada. Vaya latigazo del globo. Buenísima. Espectacular. Se la cambió al revés. Al revés a Arturo, que yo creo que por ahí se la esperaba un poquito más a la derecha y se la cambió al revés muy bien y muy rápida. 30-15 para Lebrón y Galán. ¡Fuera, fuera, fuera! Fuera dentro, fuera dentro, fuera dentro. Pero Tapia que consigue defenderla. La pelota de Lebrón se marcha. Esta sí se va fuera, pero de manera directa. 30 iguales. Bueno, yo creo que este momento, 30 iguales, 3 iguales. Es fundamental. Muy importante. 3-3-30 iguales, todo igualado, pero un momento clave del partido. Cuando se cumple la primera hora. Saca Lebrón el resto de Arturo Coello. Coello vuelve a ponerle el globo a un Lebrón que aprieta la pegada. Intenta tapar Tapia por el centro. Va a llegar Coello. Cambiados ahora Tapia y Coello. La quiere Tapia. Levanta el globo. Lebrón contra Tapia. Tapia desde la derecha, un zurdo en la izquierda. Y le pone la pelota en los pies a Alejandro Galán. Por ahí pasaba Arturo Coello. La tocó en vez de dejarla botar. Sí, lo vio ahí por el rabillo del ojo y se la bajó ahí al medio de los pies. Muy bien. 40-30. Galán picando en el centro. Levanta Arturo Coello la pelota. También hace Tapia lo mismo. Mandando para atrás a Lebrón. Amenaza Galán. No toca en el cuerpo de Arturo Coello. Sí, en el de Tapia, en el de Lebrón. Punto de oro. Vaya punto de oro, Karol. Sí, punto de oro muy importante. Creo que aquí... Es el tercero de la segunda manga. Los dos anteriores los salvaron los sacadores. Tienen la opción aquí... Aquí están muy al límite. Para romper. Sí, este punto de oro diría que es el más importante de todos los que se han jugado. Saca a Lebrón. Resta Tapia. Ahora bajo Tapia en el resto. Levanta el globo para que tenga que pincharlo Alejandro Galán. Más de Alejandro Galán se va a jugar la pegada. Va a llegar Tapia fuera de pista. La pone dentro Tapia. Madre mía, madre mía, madre mía. La pone dentro Tapia y se vuelven locos Tapia y Coello. Porque es un punto que puede ser trascendental en el partido. La salida de Agustín Tapia para colocarla dentro de nuevo. Llega el break en favor de Coello y Tapia. 4-3 al descanso del séptimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alejandro Galán. Alejandro Galán a lo largo de este inicio de temporada. 5-5-30 iguales. El resto de Coelho insiste por ese cruzado por detrás de la espalda Arturo Coelho la va a pegar a Alejandro Galán y la hace volver. El jugador madrileño lo celebran con rabia Lebrón y Galán. Quieren más, ¿eh? La traga está detrás de la línea. Fíjate hasta dónde vuelve esa pelota, ¿eh? 40-30. Bola de 6-5. Bola de asegurarse como mínimo el tiebreak para Lebrón y para Galán. Cambiados de lado Lebrón ahora y Galán. Galán en la derecha. Lebrón en el revés. Desde ahí Galán que intenta engañar. También cambiados. Nadie en su sitio ahora. Están todos cambiados. Vuelve a su sitio Tapia. A modo rumba, ¿eh? De la balada. Sí, sí, sí. La pelota que va a salir la tiene Tapia para resolverla en la salida de pista. Agustín Tapia para poner el 40 iguales. Qué bien la saca Juan desde ahí atrás. Y ahí con tranquilidad la mete Agustín, que el anterior lo había fallado. Y bueno, ahí con la tranquilidad el ex, muy bien. ¡Vamos! 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 El segundo de oro. Es el tercero sobre un servicio de Lebrón y Galán. El segundo sobre el servicio de Lebrón. Saca Lebrón. Resta Tapia. En globo para Ali Galán. Ahora abajo. ¡Qué bien! ¡Qué buena! La volea de Alejandro Galán que la coloca contra la reja. Señoras y señores, 6-5. Vamos a colarnos en malquillos. ¿Quién sabe si los últimos del torneo? A mí la presión de Lebrón ya no va a poder tirar el día. No pasa nada. Venga, bien. Sacamos bien. Nos mantenemos. ¡Vale! Ahí. Cuando está Galán adelantado, vamos con Lebrón porque este está bien ahora. Y las jugadas de Lebrón son paralelas. No te puede dar. Venga, y si querés el medio hasta que sea... Y me voy a soltar ahí en este juego, ¿no? Bien, venga, va. Bien. Concentrado, concentrado. Y quizás no buscar tan rápido la definición. Porque tenía dos bolas para seguir. Y nos apoyamos en Abus. ¿Vamos, Abus? Vamos. Estoy muy fuerte. No sé. Vamos juntos. Sacamos bien, jugamos bien este juego. Y en el teabrel tenemos más jugadas que ellos. Concentrémonos, dale. Ahí cuando le tirás el globo a Ale y no le subís, la jugada completa a Ale no lo tenés. Tíramelo ahí. Donde quieras, dice Mariano. Donde quieras, pero detrás de la línea. Sí, pero bonito, está bien eso. Pero fíjate que... Mariano, has dicho eso y ha funcionado. Sí, pero antes jugamos, entramos mucho por abajo. Ojo, mucho. Él cuando le queda la pelota para tirar el globo, tira un piedrazo ahora que condiciona mucho la bolea y entramos. Ojo, ¿eh? Sí, la de 15-30 me la fumé. Derechazo y bolea. Pero que es así esto, ¿no? Sí, porque si no... Es que no te plantean un partido que se pueda trabajar. Hay que hacer eso, sí. Vos te fumás eso, pero sos capaz de meter muchas. No se te la fumás. Y la tirás, la tirás. Vamos, Ale, tío, ¿eh? No quiero llegar al teabrel, tío. Vamos a hacerlo aquí, ¿vale? Vamos. Vamos a ganarlo, lo que sea. ¿O ahora o después? ¿Yo le dejaría más la libertad de tirar el globo o cuál? Carolina Banquillos. Bueno, decía Coello, la presión no me va a poder, que había tenido un poquito de ansiedad, que es lo que veníamos diciendo en ese juego que tenía para cerrar. Lo importante es que lo admita y que busque soluciones. Y bueno, aquí lo que te decían con Valandebrón, que tiraran por abajo, por abajo, y luego los globos, después de varios por abajo, tirar globos detrás de la línea. Se le marcha. Ahora el bloqueo a Juan Lebrón. Y le pedían sobre todo que el globo fuera Lebrón el que lo tirara. Tapia, fíjate dónde estaba Galán, prácticamente con la red de corbata. Y lo detectó por ahí Agustín Tapia, se la puso al cuerpo, no pudo bloquear con dirección Alejandro Galán. 30. Se juega la pegada, va a llegar Lebrón a tocarla, la pelota no sale, se le queda de nuevo para que levante el globo. Coello lo aprovecha Alejandro Galán, que está picante, está picante en el momento clave del partido. Alejandro Galán. Y desde la derecha, ¿eh? Mira. Esta es la de Lebrón. Sí. Y desde la derecha, Alejandro Galán, poniéndose a Vígora. Volviendo de la derecha a su lado. Vas tú, vas tú, vas tú. Lo gana, dale ahí. Vas tú, vas tú. Tapia, Max. ¡Qué da! ¡Qué bien! Juan Lebrón entrando por el centro de la defensa rival con el 30 iguales. Los veo con muy buena energía, digamos. Mentalidad de número uno, sí. Como con mucha confianza ahora en que pueden romper. Ves, tiran muchas por abajo hasta que, bueno. Esta se le marcha. Hayan intentado. Se quita Arturo Coello y pide calma. 40-30. En ese duelo de voleas, muchas veces, como decía ahí Arturo Coello, te tientas, ¿no? A bloquear, a seguir bloqueando. Pero hay veces que si te quitas, la pelota se marcha al final. Eso ha hecho Arturo Coello para el 40-30. Buscamos el tiebreak. Con el servicio de Agustín Tapia. Galán, bola en la chiquita para el centro. Viene Tapia, se la pone a Galán. La pelota que toca la malla y pasa al otro lado. ¡Qué buen globo! Uf, el globo es perfecto. Tiene que reconducir la dirección Arturo Coello. Bueno, 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 bueno. Lo que nos pasa, señoras y señores, tiebreak. Nos jugaremos la segunda manga. Y quién sabe si el torneo en la muerte súbita del segundo. ¡Qué tiebreak, eh! ¡Qué tiebreak! Y el número uno, Darío. Y el número uno, efectivamente. Bola al centro de Alejandro Galán. Se la pone en el cuerpo a Agustín Tapia. No puede bloquearla. Venía una lavadora de la pala de Alejandro Galán. Imposible mantenerla. Un misil. 1-0. Primer servicio para Arturo Coello. Quiere prender su volea de revés. Tapia desde el suelo con la... Bueno, esto no volea. Esto es smash periscope. Es un smash, pero porque se ha tirado al suelo. Sí, sí. Le venía a la altura de la volea, pero la smashó. O sea, él ha hecho que fuera un smash. Porque se ha agachado y casi de rodillas. Mira, tumba. Qué listo. Ahora cómo le repite, cómo le corta la volea de revés ahí a Agustín Tapia. Cómo le repite al paralelo. 2-1. Sacan sus dos servicios adelante. Coello y Tapia. La presión para el otro lado otra vez. Llega a tocarla de nuevo Coello. La quiere Galán en la contrapared para la pegada. Alejandro Galán. Vaya animal. Cómo le sube esa pelota a Alejandro Galán. La pegada es magistral. Sí, viene pega, amaga, pega, amaga. Al final los rivales ya no saben qué va a hacer. Les está todo el rato jugando a contrapié. Y bueno, aparte esta pegada era incontestable. Le baja la velocidad a Alejandro Galán. Coello para la... Y otra más. Para el otro lado. Cómo está Alejandro Galán. Cómo está Alejandro Galán. Otra pegada del madrileño. Otra pegada de Alejandro Galán para hacerla volver. 3-2. Está pegándole muy bien. No duda Alejandro Galán. Todo lo que toca por arriba lo factura. Y además le pega recto. No le da la posibilidad a los contrarios de salir de la pista y volverla a meter. Tapia con todo. Este también se une a la fiesta. 3-3. Cambio de lado. Este también que la pega para hacerla volver imposible para sus rivales. 6-6-3-3, Carol. Más igualdad imposible. Hizo ahí Lebrón el doble globo. El primero lo hace ahí. En el segundo Agus estaba un poquito atrás y ya lo esperó y le pegó muy bien. 3-3. Más igualdad imposible. Está emocionante. Saca Agus. Le queda un servicio a Agustín Tapia. Ahí ven, se tapa la boca Lebrón para planear con su compañero. La tensión es máxima. Es un tiebreak que puede valer el número uno. Y ambas parejas lo saben. Desbloqueo de Alejandro Balán. Desbloqueo. Está instalado ahí en las reales. También lo quiere hacer Arturo Coello. Instararse ahí. Tiene que retroceder Juan Lebrón. La chiquita de Tapia. Intenta pasar por el centro. Le cierran la puerta a Coello. La va a pegar. Va a salir Lebrón. La va a poner dentro. ¡La levanta Tapia! ¡Pero no puede pasar al otro lado! ¡La levanta Tapia! ¡Pero no puede pasar al otro lado! ¡Se vuelve loco Balán! ¡Se vuelve loco Lebrón! ¡Están desatados! ¡Están en partido más que nunca! ¿Cómo está el tiebreak? ¡Qué volón mete Juan desde fuera de la pista! Bueno, es un momento también ahora de Tapia y de Coello. Tienen que recuperar un mini-break. Lebrón y Galán consiguieron un break cuando el sol más calentaba. Y recordemos que en la última final que jugaron en Chile tuvieron un match point en contra, Coello y Tapia, y lo recuperaron. 4-3 en el tiebreak. Dos saques para Lebrón y Galán. Viene Ale. Resta Tapia. La tiene Lebrón. Coello. ¡Uy! La pelota que saca Arturo Coello. ¡A esta no puede llegar! ¡Qué bien! ¡A esta no puede llegar! ¡A la pegada de Alejandro Galán no puede llegar Coello! 5-5. ¡Qué bien, Galán! ¡Cómo aprieta ahí! ¡Y cómo le está pegando, eh! ¡Le está pegando con mucha eficacia! 5-3. Saca Galán. Con primeros saques. ¡No puede ahora pasar Alejandro Galán y es el primero de los errores, por decirlo de alguna manera, porque el globo era buenísimo de Alejandro Galán en muchísimo tiempo, eh! En muchísimo tiempo se lamenta, se lamenta, se lamenta, sí, porque era 5-3, 6-6 el segundo, era un punto muy importante. Dos servicios ahora para Arturo Coello, con 5-4. Han recuperado el minibreak y ahora tiene dos servicios el Valle Soletano. El partido de Galán está siendo extraordinario, pero ha llegado este error en un momento, quién sabe si clave. La pelota de Juan Lebrón, que sale por 4, 6-4, dos bolas de sed para Lebrón y para Galán. Y vuelven a defender 1, 2, 3, 4 por abajo, hasta que los tienen muy pegados y ahí es cuando tienen que tirar el globo muy cerquita del cristal de fondo, para poderlo sacar del arreo y hacerlo jugar incómodo. Donde tocó la última bola, dudó Arturo Coello. Set point. Arturo Coello, Agustín Tapia, defendiendo dos bolas de sed para Lebrón y Galán. La pelota que va a entrar, acude Tapia, la deja pasar por debajo de las piernas. Coello, se enreda en la red la pelota de Arturo Coello. Señoras y señores, el segundo, se tiene dueño en un tiebreak espectacular para Lebrón y para Galán. Empatan. La final. Te vas a quedar sin más. Empatan la final, lo merece Carolina. Vaya partido. Vaya partido, nos vamos al tercero. Vaya partido, nos vamos al tercero. Vaya partido. Gracias por ver el video. 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 7-6 para Lebrón y Galán que han dicho, oye, si queréis el número uno vais a tener que sudar más en el tercer set. Esto es lo que ha dado de sí la segunda manga, Karol. Bueno, los datos son prácticamente iguales, al final, como se dice, estos partidos se definen por detalles y han sido, nada, como has visto las estadísticas son prácticamente iguales. Y nada, nos vamos al tercer set. Ha sido un super segundo set en el que han tenido 5-4 arriba con Sake, Arturo y Agus. No lo han cerrado y se ponen a las 7-6. Y aquí estamos en el tercero. Que se presupone que va a ser un set apasionante. ¡Tapia! Tapia. Uy, vaya por 3 de Alejandro Galán, la vuelve a poner dentro, también la toca Galán, sigue el punto, levanta Arturo Coelho, viene Alejandro Galán. Está Tapia, así le avisa Alejandro Galán, viene Juan Lebrón, pasa por el paralelo de un Juan Lebrón que intentaba sacarse. Ese cadete pasa al otro lado, 30-0. Una hora y media de partido. Arturo Coelho, con todo, va a llegar a pegar la dormilona. ¡Qué dormilona! Tira la dormilona, Juan Lebrón. La acarició. Mira, mira, mira. Qué difícil es. Tira la dormilona, Lebrón. Espectacular. ¡Qué volón! Y gritos de lobo, lobo. Sí, Darío, el público reconociendo la labor de Juan Lebrón, gritando lobo, lobo. Y es verdad que ha crecido mucho en el partido, Karol, Juan Lebrón. Y ahora mismo está a un nivel de forma tremendo. Sí, sí, para mí empezaron un poco tibios, digamos, con algunos errores en el primer set, pero ahora están, en el segundo han ido de menos a más y ahora están de tú a tú los cuatro en una auténtica batalla, que va a ser este tercer set. Qué bien, ahora la mauda. Muy bien, engañado. Para poner el 40-30. Este es el juego del engaño. Mucha tensión, ¿eh? Hacerle creer al otro que vas a pegar y cuando ves que dan el paso para adelante, amagar y jugarla suave. Mucha tensión, fíjate cómo se celebra cada punto. Qué buena. Qué paralelo de Alejandro Galán. Qué malo. Vaya paralelo de Alejandro Galán. Lo pide Ale. Tenemos tercer set, tenemos el primer punto de oro de la tercera manga. Va a llegar Alejandro Galán a tocar esa pelota, la quiere determinar ahí Agustín Tapia. A puntito, a puntito la de Coelho. Y le besa la mano Agustín Tapia a su compañero. 1-0 en el punto de oro. Uf. Así, empezamos ya con punto de oro, el tercero. Más igualado imposible. Mira, es que prácticamente ocupan toda la pista. El mapa de calor es increíble, ¿eh? Nos lo van a pintar todo de rojito. Sí, sí, sí. Pues ya han tenido la primera opción, Lebrón y Galán. Va a ser un mapa indescifrable, ¿no? Es que es prácticamente... No queda azul prácticamente, Nacho, para que te hagas una idea. Están por todas las pistas. Lo que pasa es que de ese mapa, claro, de ese mapa sale un tesoro importante, ¿eh? El tesoro del uno. Y tanto. Han tenido ya la primera opción de romper el servicio rival de Lebrón y Galán. ¿Cómo está el partido? Al servicio, Alejandro Galán. Al servicio, el jugador madrileño, Alejandro Galán. Resta Arturo Coello. Lebrón se la pone en el cuerpo. Uy, esa bola se iba, pero qué bloqueo de Coello. Sí, sí, sí. Otra al cuerpo. Otra reacción de Galán. Vaya dos reflejos que han tenido ahí Lebrón. Sigue, sigue, sigue el punto. La pone en el paralelo. La rescata Arturo Coello. La quiere Galán. La vuelve a bloquear. Viene al rincón Arturo Coello. Bueno, bueno. Galán, la gana, Galán contra el entramado metálico espectacular. Qué puntazo. Ahora entendemos por qué el mapa de calor está en todos lados. Está en rojo en todo el largo y ancho del mapa de calor. Tira la dejada a Lebrón y le devuelve una volcadita maravillosa. Agustín Tapia que acepta el reto y le dice, y yo más. Sí, la dejada a Lebrón no le salió del todo bien. Yo creo que la quería un poquito más cortita. No, 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 no. A leer las intenciones a Agustín Tapia. Sí, además lo tocó lo justo para que no llegara el cristal de fondo y no tuviera opción a recuperarla. Porque la pega un pelín más rápido y ya te da dos pares. Dime. Coello le ha dado indicaciones a Tapia, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué plan usan. Se la pone en los pies. Alejandro Galán, Arturo Coello. Es que es muy grande. Se lleva pelotazos porque ocupa tanto. Y aunque no quiera el de enfrente, que sí quería, pero terminan encontrando el cuerpo de Coello. 40-15. Y ahora también el de Tapia. Otra vacuna. Sí, sí. Estos son lances del partido, que son cosas normales que pasan. No hay duda. Y además... Es muy normal y los jugadores lo saben. Y que no les quepa ninguna duda al público que si se le queda la pelota también a Coello o a Tapia, sí. Le va a dar. También van a dar a sus rivales. Esto es de ida y vuelta normalmente. La pelota de Alejandro Galán. Vaya, por tres de Alejandro Galán. Mira la pelota que vuelve a poner dentro. Por poco, Agustín Tapia para poner una pelota. Abrió muchísimo. Qué bueno el por tres de Alejandro Galán. Ha salido hasta el micro. Sí, hasta el micro. A la cámara. A la cámara. Tapia. Amenaza a Alejandro Galán por el centro. La va a pegar Arturo Coello. Vaya, pegada de Arturo Coello para hacerla volver. Qué barbaridad. Espectacular. Qué barbaridad. Está toda la familia de Arturo Coello, prácticamente toda la que está en España de Tapia. Y también toda la de Lebrón y parte de la de Ale. Ahora mismo en la grada hay 40 familiares, Carol, que no están disfrutando mucho. No se quieren perder esto. Están sufriendo. 15-30. 15-30. Bueno, al final hay pocos torneos en España. Yo creo que tienen que aprovechar los que son aquí para estar cerca de... Aunque también van al extranjero. Se marcha el bloqueo de Arturo Coello. Y ojo, porque son tres de break para Lebrón y Galán. Tres bolas de break para Lebrón y Galán sobre el servicio... Ya han tenido antes oportunidad de romper también en el saque de Tapia. Iba a llegar Lebrón. Y lo va a hacer Lebrón. Y van a facturar. Y los número uno que se ponen por delante en el marcador en la tercera manga. Break arriba para Lebrón y para Galán. Vamos a escuchar banquillos, Carol. Para que pueda jugar a más. A Galán no. No tiene paralelo. Sabes que pasa que el tema es que Galán es el que está jugando bien. Vos te lo tenés que comer. Vos si vos confiás. Todos confiamos en vos. Para que te lo cojas. El galán no la toca más, vos el globo es encontrar, ahí cuando viste que llegas y llegas mal Apoyate en una bola fuerte que te la bloqueen y venís pa' de cara Cuando estás de cara, tírale el globo al hidro En serio te lo digo, métete bien debajo Si, si, si me da la rodilla, voy No me lo pienso No, 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 no Le voy a decir a Rosales, tenemos que hacer los primeros puntos, tío Vamos a por ellos, tío, vamos a querérnoslo, vamos carajo Vamos Ale, tío, vamos Ale Sí, ahora vamos a darle un poco de chicha a la volea, eh Sí, 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 como sigues ahí, Ale, me estoy ayudando mucho ahí, eh Vale, vamos Te viene fácil, vas con el globo directamente a LeBron, ¿vale? Vale, vamos, te juego, te juego Cuando Arturo está adelantado a vos, el globo directamente, así como tú hicimos, no Si querés, le tirás fuerte a la bola a LeBron, que te bloquee y ya le jugás de más cerca ¿Vale? Vamos Arturo, eh Pero el partido no es que vos le juegues Sí, jugar tranquilo, jugar tranquilo, sabe él Si viene, si suben las dos también, estamos pasando bien por el medio, estamos bien, estamos jugando cabeza, eligiendo bien Vamos Ale, vamos Ale, vamos Ale, vamos Ale Lo primero que depende de nosotros, vamos Ale Banquillos, Carolina Bueno, ha sido un cambio muy mental, en este caso Tapia estaba animando muchísimo a Coello, que se lo comía en cruzado a su rival y motivándolo muchísimo que él podía Estaban también, como estábamos diciendo aquí, que Galán estaba jugando muy bien y bueno, luego LeBron, Ale también motivó, desde el principio del partido LeBron está animando también muchísimo a Ale y bueno, también le decía a Mariano que apretaron mucho la volea Sí, pero Lebrón ha recuperado esa confianza quizá había perdido en bueno, en la segunda parte del segundo set y con esa confianza el Lobo es más peligroso aún, eso sí, por supuesto ha auxiliado con un galán que ha hecho un segundo set maravilloso Arturo Coelho boleando intenta salir con la pared lateral Lebrón no pasa era difícil esa era una bola complicada pero bueno, no sería la primera vez que la hace tampoco de hecho juega mucho Lebrón Sí, sí, sí es de los jugadores que más juega con la pared lateral con la pared lateral tiene que retroceder Lebrón, sale con ese giro y ahora no pasa la de Juan Lebrón 15 30 que se le presentan opciones aquí a Coelho y a Tapia al menos para buscar alguna opción de break Apuran los Y en el audio banquillos hemos vuelto a escuchar a un Agustín Tapia capitán Sí, sí, estaba dándole muchísima confianza a Coelho animándola a que juega en el cruzado con Lebrón La pelota que le da una opción más a Coelho y a Tapia Esta ya no puede pillar la Agustín Tapia el porter es de Juan Lebrón paralelo imposible 30 iguales 30 iguales y vaya momento con 2-1 break arriba Lebrón y Galán buscando consolidar la distancia en el marcador pincha el globo Arturo la va a pegar Alejandro Galán va a llegar Arturo va a llegar Arturo va a llegar Coelho va a llegar el Valle Solitano para poner el 30-40 en el marcador para tener dos opciones de contra-break para descontar así la ventaja de sus rivales Mira que le venía pegando muy bien Ale ¿Qué está haciendo hasta final? Sí Es la primera que se vende Alejandro Galán en mucho tiempo Sí Un segundo parcial un segundo set extraordinario Ahora se la pilló Arturo Coelho 2 de break Qué buen globo Qué buen globo Débote pronto Oye el globo de Alejandro Galán se defiende Tapia hace retroceder a Juan Lebrón pasa por el centro le tapa no deja entrar en pared vuelve a su sitio Tapia porque sabe que por ahí va a ir Galán el bloqueo de Galán abajo ahora pasa Tapia Tocó, tocó Ale, tocó Ale Ahora pasa Tapia y llega el contra-break lo celebra Agustín Tapia se golpea el pecho el de Catamarca Qué bien Tapia ahí Está muy valiente con mucha confianza muy bien 2-2 break y contra-break cómo está la final Qué buena Son muy buenos Qué refleja qué barbaridad Fíjate el bloqueo también de Juan Lebrón manda para atrás a Tapia Tirándose al suelo Agustín para intentar tapar el envío de Alejandro Galán Cómo van buscando el hueco Muy bien 0-15 0-15 Y qué poquitos errores Carolina muy pocos Sí Para puntos tan largos tan tensos Sí No, no Muy pocos Aquí los errores son porque te los fuerza al contrario errores no forzados No pasa Mira El de Juan Lebrón en el intento de salida de pared 15 iguales Tapia Levanta el globo Juan Lebrón Bueno El pasión de Juan Lebrón por el centro Se cuela por ahí Alejandro Galán De nuevo la línea del cuerpo de Agustín Tapia Qué bien cómo se cruza ahí Ale después de la de la bola que le entierra ahí Lebrón que la va a jugar cruza Coello y se cruza Galán muy bien tirándose al hospedio a Tapia 15-30 Esa es una jugada de libro Sí, sí Uy Vaya pegada por el paralelo de Agustín Tapia Cómo sale esa pelota Y pegada al cristal Caminando hacia atrás Caminando hacia atrás Pegadita al cristal y cómo vuelve Qué rápida vuelve esa pelota 30 iguales en el 2-2 Saca Tapia Ahí la tiene Tapia Ahí la tiene Tapia Ahí la tiene Tapia Calculo Coello que se golpea se golpea en la cabeza se golpea en la cabeza con la pala Están absolutamente locos los cuatro el nivel ya no de lo de esfuerzo que eso es evidente sino de tensión de ser tan precisos Carol en una final donde hay mucho juego y sobre todo más que juego donde tienes que ser excesivamente bueno en cada punto Sí, es un partido súper emocionante a todos los niveles y te das cuenta ya sólo por cómo están ellos Pues se va a marchar Cada punto cada punto vale oro Y tanto Y este también porque es un nuevo punto de oro que va a tener sobre el servicio Agustín Tapia y Arturo Coello concretamente Tapia Arturo Coello va apretando a volea es buena lo suficiente como para que no la levante Juan Lebrón no pasa al otro lado 3-2 Pues en este cambio los dos han caído del lado de Tapia y de Coello han levantado el break que llevaban en contra vamos a colarnos en banquillos Carolina Juan Lebrón venimos de punto de oro tranquilo así que yo creo que ¿sabes qué pasa cuando vamos al saque? para mí perdemos la tensa venimos jugando muy bien a un ritmo alto presionando tal nos quitan la red y jugamos pibios ahí creo vamos a jugar más tenso otra vez cuando pongo la bola tensa no estás quedando el tramo vos tenés el volcarte y el tirarle arriba cuando le tirás arriba rápido él está pegando rápido porque vos no salís vamos a cambiarlo y cuando va rápido salire vos con la pala por el revés porque te va a amagar porque te va a amagar y dejale el medio a Arturo ¿vale? si va muy rápido el globo no si va alto ya cambia la jugada ya va a Arturo y estás vos y vueles acuérdatele un poco más de tensión al partido que es lo que necesitamos los tiros aparte tenemos que aprovechar estamos jugando muy bien estamos jugando bien estamos haciendo daño con los tiros no me afloje vamos a morder Juan nos va a morder no hemos hecho nada ya lo aprendimos en cuartos que pase a la pared que no me la agarra va esas dos cosas que tengo que hacer trabajamos la jugada como va Lebrón y cuando estamos en la red empezamos y pasamos dale cuando pasamos a la red si tú víbora pasa a la pared ya después le pegás a no ser que te quede muy cortado dame un poco de oro Banquillos Carolina bueno estaba Guz ahí diciéndole a Mariano diciéndole a Galán Lebrón que que están jugando muy tibios en la red que tienen que apretar más que que tienen que que están jugando bien además y Galán decía eso que no tenían nada que en cuartos que que se fijaran y que y que se podía y que había que seguir así que que bien que bien Ale bueno pues turno para Alejandro Galán y para Juan Lebrón con su servicio para igualar a tres para seguir manteniendo el servicio Alejandro Galán busca la reja Juan Lebrón va a ir Galán va a ir Galán se atreve Alejandro Galán ojo porque la pelota sale por tres la vuelve a poner dentro y otra vez se le vino muy encima la bola y no pudo no puede colocarla dentro Agustín Tapia premio de nuevo a la pegada de Alejandro Galán y Lebrón le decía pega, pega, pega y mira porque estaba en la línea y le ha dado la confianza de pegar llegó llegó Tapia pero se le quedó muy pegada como bien ha dicho Nacho va a ir Galán otra vez y otra vez Galán está pegando y otra vez Galán claro que sí fíjate que sigue pegándole muy bien y justo fue una bola en la que antes que era muy importante que fue la que no terminó de enganchar bien y llega a tocarla a duros penos ahí Juan Lebrón pero no consigue sacarla Tapia en la pegada Galán por debajo de la primera qué maravilla qué volón va a llegar también Coello se están en toda la pista están los dos a un lado los dos en el mismo lado los dos en el mismo lado no se da cuenta yo creo de esa situación creo que Ale le ha avisado y Lebrón le ha dicho que no la ha escuchado porque estaba estaba la pista libre en un lado y puede que Lebrón puede que le moleste Darío evitando la pegada puede ser en ciertas ocasiones que podría hacerlo más con la pegada de Juan para esas molestias en el codo lógicamente ahora vuelve a encontrar el cuerpo de Arturo Coello esto es tres iguales tres iguales ahí ha cambiado muy bien parecía que iba a amagar y ha pegado un golpe rápido una pegada rápida que esa no la venía haciendo y ha sorprendido a Coello bueno pues la presión que pasa al lado de Arturo Coello con su servicio Tapia con todo se están vacunando entre todos sí, sí no te pongas en la línea de fuego porque no hay piedad claro pero es que es que aquí los pusilánimes no pueden entrar en pista Karol o juegas a este ritmo de bola o fuerzas tanto o te la devuelven claro que sí vaya duelo de ángulos entre Lebrón y Coello pasa Galán no que bien se ha cruzado ahí Galán sabía que le iba a jugar otra vez cruzada muy bien a Lebrón y ya han sido varias así muy bien le pilló le pilló Galán a Coello otra vez está todo el rato ahí intentando meterse se la juega la pegada paralela va a llegar Galán va a llegar Galán va a llegar de Punisher va a llegar el castigador va a llegar a castigar de nuevo una pegada Alejandro Galán que bien que atento Ale y bueno como salta ahí para recuperarla creo que ahora el que Dolores quizás su rodilla bueno lo están dando todo los cuatro jugadores el bloqueo de Juan Lebrón mira Lebrón está tratando Darío de bloquear esas pegadas porque sabe que Arturo le está levantando muchísimo la bola claro y la única manera es de esa manera porque porque si la dejas votan en cristal claro levanta y no levanta mucho y no se llega y no la hueles la quiere Galán ahora Maga Galán se ha ganado el beneplácito de hacerles dudar con su pegada Arturo Coelho que tiene que retroceder y es bueno ahora sí ahora sí aprovechó qué bueno Sol qué maravilla aprovechó el hueco Arturo Coelho qué maravilla de deporte fíjate Arturo Coelho aprovechando el huequito que le dejaba Galán que le deja pocos a lo largo del partido y lo tiene que aprovechar Arturo Coelho sí la juega muy bien Tapia ahí al ángulo y Coelho la caza ahí en medio y se la juega justo al hueco donde más daño hacían 40-30 tiene que salir Alejandro Galán a quitarse arena sudor después de haber acabado cuerpo a tierra ahí está va a llegar Coelho a esta va a llegar Coelho a esta llega Coelho y la saca por 4 4-3 mantiene en su servicio ambas parejas no hay break nos metemos en banquillos ahora el globo alto tenemos que salir a que ellos piensen que nosotros lo vamos a quebrar que ellos sientan que nosotros nosotros vamos con la jugada que quedó hace poco la jugada pero la actitud también el globo alto te voy a decir una cosa o lo tiras cruzado o lo tiras paralelo cuando llegas y la pinchas que no en el medio dirígemela un poco que vaya a Galán y se pregunte a aquel lado y que le quede vamos a un gole firme estamos jugando bien vamos a aprovechar eso estamos jugando fino vos estás jugando muy bien el paralelo por abajo no puedo hacer mucho si le aguantas bien o sea hace cuanto que no pegan cachetazos ni nada de eso vale yo necesito que me dejes este juego vale en la bolea atento con la bola rápida vale y estate bien centrado Juan son vos y Juana vos y Juana no hay nada más vale vale si ves el pelotazo te metes contra la reja dachado y si no te melo donde es el medio va bien vamos acá usame el globo a Lebron usame la volcada a Lebron vale bien cuando estamos boleando y la vamos a ganar no la quiero ver cerca del cuerpo de Galán la pelota vale si te metes por el medio es porque boleas por abajo te tiras chiquita a Lebron pues se la pones una derecha no pasa tiempo vamos vamos el ancho soco cada vez más tensión también en los banquillos como no puede ser de otra manera Carolina si cada vez más precisión está Tapia diciendo que sientan la presión que ahora sientan que vamos a ir con latitud que vamos a ir a romperles luego pedía Gus también que tiraran el globo alto o cruzado o sea que estuviera bien dirigido y que cuando estuvieran también en la volea que le jugaran si le jugaran a Galán que fuera a los pies y nada Galán Lebron que nada que están finos que están jugando bien y que siguieran manteniendo esos paralelos que están haciendo y que tuvieran mucha atención en las bolas rápidas bueno pues se acaban de cumplir las dos horas de partidos horas de magia dos horas de partidazo exacto clava a la vez eso es dudó Galán si no puede levantarla dudó Galán la bola fue justísima exacto no sé si la quería pedir y todo se ha quedado ahí dudando es verdad que el bote ha sido Karol muy noble porque todo muy hacia arriba ¿no? sí, sí, votó votó hacia arriba 15 iguales la pequeña duda que le asaltó ahí a Galán pero decidió seguir jugando también le pasó antes a Coello y se lo pensó pero claro es que van tan fino juegan tan fino que ah bueno mira por debajo de las piernas no puede llegar ahí Arturo Coello lo aprovecha Alejandro Galán 30-15 Lebrón levanta el globo por el paralelo se enreda Juan Lebrón con esa víbora en la red 30 iguales pero es que con esa víbora está haciendo mucho daño Lebrón a Coello entonces claro le sigue pagando y mucho claro es que es una víbora que Lebrón la pasa a un centímetro de la red entonces un mínimo un mínimo error por decirlo de alguna manera que ni siquiera puede casi considerarse ¿no? un mínimo fallo de cálculo mira ahora si son dos seguidos ya sí si son dos seguidos ya sí pesan y ahí sí que se lo puede recriminar el mismo ahí le ven sí además en un momento tan importante del partido al final aquí es donde no puedes tener dos errores consecutivos en un partido como este se penalizan mucho pero bueno a ver si 30-40 dos de break para Coello y para Tapia levanta el globo Tapia viene Lebrón Tapia intentando pasar por el lado de Alejandro Galán Lebrón con Coello pasa por el centro Coello que quiere comerse la red mandando Tapia para atrás a Alejandro Galán se la quita de en medio a duras penas viene Coello Galán le adivina las intenciones Coello a Galán la va a pegar Galán la va a pegar Galán se vende viene Coello viene Coello ¿Dónde está? ¿Dónde está? Coello que le dio alance por tres y dijo la voy a dejar en la red fíjate lo que acaba de hacer Coello espectacular la dejo en la red qué barbaridad Arturo Coello el Mozart de Valladolid el Mozart de Valladolid es ahora porque se acaba de marcar un Agustín Tapia en toda regla Coello espectacular qué momento y qué tranquilidad por hacer ha llegado el break servicio para Tapia y Coello para llevarse el partido está en el mismo punto en el que estaba en el segundo set y ya vale está en el mismo punto que estaba en el segundo set para cerrar el partido con el saque hay que ver ahora si pueden gestionar esa ansiedad que tuvieron en el que les pasó factura en el segundo set Coello y Tapia muy bien Ale ahí ha llegado qué rápido pues se la va a ganar Galán de nuevo ahí Ale es increíble es un muro parece que estás peloteando contra la pared es un muro de nuevo con servicio para ganar el partido como ya pasará en la segunda manga de nuevo en complicaciones 0-30 la tiene Galán para la pegada la esquiva Agustín sale fuera Agustín no, no, no es de locos es increíble espectacular increíble la salida de pista del Mozart de Catamarca que tiene que sacar está en contra pared esquivarla de Galán y no en el suelo impresionante en la recuperación de las recuperaciones impresionante oye no podemos poner cinco sets yo creo que a lo mejor si lo hablan los jugadores nos lo jugamos a cinco sets podemos arreglarlo que no corten esto por Dios la verdad que tal y como está el partido podría que no termine nunca se la juega Tapia en la pegada va a llegar a tocar la bala bueno, bueno, bueno bueno, bueno y la saca por la puerta Alejandro Galán que dice yo también estoy aquí yo también estoy aquí Alejandro Galán está Galán adelantado Lebrón atrás le están tirando el globo a Tapia Tapia está jugándole en paralelo lento lento y ahí tienen la duda de si pegarle no pegarle jugarle rápido a Galán son muchas decisiones bueno, pues son tres de break uy, con algo de fortuna ahora Alejandro Galán la pelota que pasa al otro lado viene Tapia la lee Galán casi se la quita de encima del cuerpo Tapia repite por el paralelo para Juan Lebrón viene Arturo Coello ahora se la pone en el cuerpo 30-40 ahí tiene que jugar muy fino Lebrón porque tiene pegado en la red a Ale y cualquiera que se le quede un poquito alta lo deja vendido tiene que jugar con una precisión por la que está jugando de hecho uy, se escurrió Algalán esperemos que esté bien se ha resbalado ojo que se duele no, no, no se levanta rápido se levanta rápido pues menos mal punto de oro señoras y señores bueno, levántate Darío señoras y señores venga, yo también punto de oro punto de break punto de torneo punto de platino punto de número uno sigue punto Nacho punto de todo así es Darío madre mía madre mía si yo estoy nerviosa ¿cómo estarán ellas? no recuerdo un punto de oro con la importancia del que tenemos ahora mismo entre manos la tensión se corta saca tapia el resto de Galán la va a pegar Coelho la va a pegar Coelho llega Galán la pelota que no sale pero la factura Galán Alejandro Galán que les dice que no que les dice que todavía hay partido que les dice que quiere seguir manteniendo el trono del pádel mundial llega el break 5-4 dale tu primer punto dale tu primer punto no quiero que me cambie lo que está haciendo por arriba no cambie seguí no, no, no apretale apretale no dudes no dudes estás haciendo la rápida y el amague no tenés más y con eso estamos ganando casi todo el punto entonces seguí igual seguí igual vamos con mis saques muy concentrados ahora paralelo al revés vale y si bien es fácil le tirás el globo al gan no pasa nada escúchame se puede ser y se puede ser burro tanto no yo era más burro la verdad pero se puede se mueve vale vamos entonces ahora dale si el saque viene fuerte se lo tiras ahí y si viene si vas a pinchar tíramelo seguimos fuerte decábezame decábezame eso es para eso vamos vale pero escúchame el que nos está dando los puntos es Arturo ahora vale cuando le jugamos luego eso está abuado eso está abuado y saca Galán tenés el descanso del Hebrón acá a ver si atento al resto de Agus no te vayas para adelante porque si la... ey, olvídate ya estoy obligado te tiras si, si, no lo de ahora y escúchame una cosa Arturo si pegás una bandeja abuñada no pasa nada Navarro banquillo bueno ahí teníamos a Coello lamentándose por ese remate que lo tenía que ha hecho mucho durante el partido y en esta ocasión al final se ha vendido pero bueno ya ha salido de ahí ya está en positivo les pedí a Agus que si le sacaban fuerte que remataran que restaran por abajo y bueno lo que está diciendo en este caso Galán que con la víbora tenía que encerrar a Agustín ahí en la esquina y que bueno que le jugara un poquito más arriba Arturo que estaba era el que estaba dudando un poquito más así que bueno vamos a ver uy la cinta uy se marchó le ha afeitado le pregunta a Tapia Coello si le tocó y Tapia la va a pedir Ale dice Ale dice que le pasó pero que no le rozó no sé si le va para la revisión está Lebron intentando hablar con ellos pero claro Tapia lo pide pues hay revisión aguantó el tipo ahí Coello básicamente le da o no le de los jugadores pueden pedir revisión claro sí además puede pasar una puede pasar una cosa también que le haya tocado y que el propio Galán no se haya dado cuenta o sea puede pasar claro a veces te roza y no y tú no te das cuenta estás esquivándola estás a dos mil pulsaciones parece que la esquiva Galán pero vamos a ver va a ser difícil si es complicado Galán Galán lo que dice es que no le dan la cara pero dicen más de la primera de esta de esta a la que toque que toque primero la volea claro yo creo que es más de esa que toque la no yo creo que es ahí que sí le toca ahí pero es que no se aprecia puede sí puede ser ahí puede que cambie un pelín de dirección no lo sé no lo sé yo no me atrevería a mojarme la verdad pero sí que parece que cambia un pelín de dirección de cualquier manera si es un toque tiene que ser tan mínimo ahí no toca seguro ahí no en la red no toca seguro y ahí me queda la duda ahí me queda la duda galán yo creo que ni la siente por supuesto porque es muy difícil porque te está girando y va muy rápido puede ser que no te des ni cuenta si es mínimo el toque 15-0 bueno 30-0 perdón esa pelota que no le toca es verdad que no es 15-0 15-0 que el árbitro dijo 30-0 es 15-0 15-0 pues es 15-0 un poquito de polémica tampoco viene mal bueno es que un poco de adrenalina la tensión la tensión se corta con un cuchillo estoy nerviosa hasta yo por cierto lo de Lebrón con Koy y Tapia acabó en un abrazo claro claro sí claro que sí qué bien Tapia qué bien ahí qué bien Tapia cómo le coloca esa pelota en la diagonal sí porque lo normal es que lo hubiera jugado paralela estaba muy estirado y al final con la muñeca cambia el medio muy bien tapa muy bien 15 iguales la pegada de Agustín Tapia el bloqueo dejó en Lebrón pero se marcha fuera 15-30 y Tapia que le traslada le traslada una mega sonrisa a Arturo Coello sí sí poniendo tranquilidad es verdad que este punto se lo ha trabajado Coello y lo ha rematado Tapia ojo ojo porque la pelota de Lebrón se queda en la red no pudieron hacerlo con su servicio tienen tres al resto para llevarse el torneo tres bolas de break tres bolas de torneo tres bolas de número uno para Arturo Coello y Agustín Tapia saca Alejandro Galán se manejará con segundo servicio no quiere esa pelota porque sí, normal antes la quería ahora no saca Galán Arturo Coello que levanta el globo la tiene Lebrón la bandeja de Lebrón para Arturo Coello Tapia que sale con el globo la quiere Galán la pelota de Galán pasa viene Tapia buscando la espalda de Alejandro Galán la de Tapia no la de Tapia no 30-40 está otra bola una menos tercera bola de partido venga me voy a levantar contigo Darío ya sabemos que los números uno del mundo Lebrón y Galán tienen muchas vidas saca Galán resta Tapia tendrá que volver a manejarse con segundo servicio Alejandro Galán 30-40 y Coello que le dice a Tapia no te preocupes haz lo que te salga Galán sale Tapia con globo viene Lebrón el bloqueo de Galán Galán con Coello Alejandro Galán el bloqueo de Agustín Tapia la va a pegar Tapia amaga Agustín Tapia hace retroceder a Galán la tiene en la volea Tapia intenta pasar por el centro ahora sí lo consigue Galán viene la pelota de Lebrón la contrapared viene Lebrón ahora se defiende Tapia y levanta el globo para reiniciar el punto Tapia otro globo para Galán viene Tapia a la contrapared se le queda Lebrón Arturo Coello que entra en juego la va a pegar Lebrón la hace volver no llega a tocarla ni Galán perdón ni Coello ni Tapia dos de partido en este último momento que descuentan van tres en total queda una punto de oro que bien ha defendido Tapia Carolina que bien punto de oro punto de break punto de torneo punto de partido punto de 5-5 punto de Platino punto de todo el punto saca Alejandro Galán resta Tapia es por el paralelo viene Lebrón la pelota que toca en la reja y salvaron del juego la gana Lebrón la gana Lebrón hay partido acaban de levantar la cuarta pelota de partido en contra increíble el partido que estamos viendo qué maravilla y aquí lo puede ganar cualquiera se va a definir por vamos se está definiendo por detalles oportunidades para todos collo la pelota a la red que difícil es cerrar un partido poder gestionar y el poder seguir jugando fluido también es cierto que los otros se agarran también muy bien sigue en esa posición Galán delante Lebrón atrás muy bien cambiado y va a llegar y a esa también a esa ya no así va a llegar así va a llegar va a llegar Alejandro Galán claro que llega de Punisher el castigador a la vuelta de la pared Alejandro Galán qué bien defendió defendió Lebrón en la esquina de Galán y luego bueno Galán ha ido para adelante muy bien con fe 0-30 0-30 está tirando el globo muy pinchado para que no puedan pegar lo que aguanta Tapia madre mía lo que acaba de defendiendo Lebrón qué buenos globos se están tirando quién la quiere los dos madre mía el bote pronto de Coello hay el bloqueo de Coello otra vez otro muro pone la víbora vaya a punto se cruza Galán para ganarlo reacción a Tapia la pelota que no sale la levanta Galán pero toca la reja vaya a punto vaya intercambio qué altura de partido sí ahora sigue en esa posición Ale delante vuelvo a insistir Lebrón detrás pero ahora sí es cierto que Coello está cambiando algunas paralelas y tiene que estar atento si se cruza porque se la puede Ale porque se la puede jugar al paralelo Coello que ya le ha pasado dos veces pero está muy rápido ahí Lebrón que ha recuperado dos bolas en la esquina de Ale muy buenas 15-30 la de Lebrón a punto de enredarse en la red pasa al otro lado se revuelve Arturo Coello la pegada de Galán la pegada de Galán la pegada de Alejandro Galán para el 15-40 son tres ahora son tres ahora de break son tres ahora para marcharse al banco por delante y servir para ganar el partido Alejandro Galán y Juan Lebrón han levantado cuatro de torneo en contra que bien le está pegando Ale muy bien se marcha 30-40 ¿crees Carolina que los cuatro firmarían el tie-break ahora mismo? ahora mismo ¿eh? o Lebrón y Galán dirían no, no espérate yo creo que no yo creo que todos quieren al final el tie-break yo creo que todos quieren ganar siete y cinco yo no lo firmaría desde luego pues Lebrón que sale a la carrera y ahora mismo Coello y Tapia a lo mejor sí que te lo firmaban ahora mismo Coello y Tapia a lo mejor sí que te lo firmaban 7-6-5 vamos a Banquillos por última vez en este partido a la vuelta Lebrón y Galán para ganar el partido al servicio lo que sí mantengamos la concentración de la bolea al medio porque si no yo no sé un desastre de los costados ¿vale? le podemos bolear al medio o al Lebrón no hay que bolearla a Galán porque nos tiene con la jugada paralela venga ahora importante vamos a tranquilizar un poco a salir a mover las piernas y a jugar no pasa nada ahora la ventaja lo hicimos todo el partido ¿vale? vale tú atento ahí con tu paralelo tu medio vamos Gordo este es el primer punto ¿vale? esto es todos los puntos pero este es importantísimo vamos eh con la misma gana de trabajar a disfrutar ahí y concentrado nos hacemos grandes ellos son muy grandes nosotros nos hacemos grandes ¿vale? salimos vamos estamos un poco nerviosos cuando vamos a pegar estamos tenso y la bola no rebota entonces loco bien tranquilo la primer pelota cuando tomamos la re ahora vamos a jugarla cantale bien a él quiero que le cantes bien rápido porque no te has acostumbrado que pegue bandeja cantale bien a Lebrón ¿vale? escuchalo te lo juro que te escucho vamos confía que te lo doy vamos ahora vamos ahora vamos vamos equipo vamos los tres vamos que nos merecemos el primer título que hemos estado mucho tiempo sin jugar vamos vamos con ganas y con corazón corazón Juan que eres todo corazón coño vamos banquillos por última vez Carol sí qué bonito lo que dice Ale vamos equipo que obviamente todos se merecen ganar pero bueno dicen que hace mucho que no están compitiendo que se merecen ganar quién iba a decir que van a estar aquí luchando ya por ganar el título y bueno yo creo que ellos están un poquito por encima en el tema de confianza porque han levantado cuatro bolas de partido y hay que ver a ver si ahora consiguen cerrarlo con su saque y bueno pedía también Gus a Coello y Tapia que jugaran la volea al medio a Lebrón porque Galán les está fijando con el golpe paralelo saca Juan Lebrón para llevarse el partido se la trae a Gus 0-15 claro lo de cerrar un partido lo de cerrar un partido también es para el otro lado cuidado ahora eso es lo más difícil para todos para todos con la que hay en juego te pasan muchas cosas por la cabeza de hecho tienes que intentar que no pensar más allá sino pensar en cada punto lo que pasa que la mente te juega malas pasadas y empiezas a pensar en lo que en el futuro digamos Arturo Coello con todo para hacerla volver 0-30 Arturo Coello para hacerla volver 0-30 Arturo Coello y Agustín Tapia 0-30 ya puestos Carolina y por el espectáculo un tiebreak dirán Alejandro no estaría nada mal solo por el espectáculo dirán por el espectáculo dirán Lebrón y Galán que ni de coña claro que lo quieren hacer ya que no quieren llegar al tiebreak y lógicamente es lo que buscan Lebrón y Galán con 0-30 en el marcador amaga Alejandro el bloqueo de Arturo Coello se le queda para y Lebrón se le marcha la pelota Lebrón se le marcha la pelota Lebrón a la reja 0-40 les cuesta todo cerrar que se lo digan al otro lado que han tenido cuatro de partido cuatro de torneo cuatro de número uno y no han podido cerrarla 0-40 cuatro bolas de tiebreak y segundo servicio para Lebrón la primera no 15-40 es esta es esta es esta la dice Agustín Tapia a Arturo Coello están animándose unos a otros es el momento se le marcha la segunda tampoco dos todavía señalaba Ale Galán a Mariano a Mariano a Matt tras ese golpe yo creo que se lo dedica porque es algo que ha debido decirle Mariano probablemente la bandeja paralela que le hace girar a Coello 30-40 30-40 dos de break todavía para Tapia Coello para irnos al tiebreak ahí la tienen la de Arturo que cambio de velocidad la velocidad la dirección de la bandeja señoras y señores un tiebreak que puede pasar a la historia esta vez el cambio ha sido muy bueno porque lo ha hecho un poco más lento no ha llegado a doble pared por lo tanto esta es la tercera que hace Lebrón en esta ocasión no ha llegado porque no ha sido doble pared muy bien y bueno con mucha calma para hacer ese golpe en este momento Carolina tiebreak tiebreak ¿en cuánto tiempo de partido Nacho? ¿qué partido? ¿qué final? dos horas y media dos horas y veintinueve minutos así que es a ver siempre lo decimos qué final la mejor final bueno es que se nos olvidan las otras porque hay tantos partidazos que se nos olvidan pero de verdad que la última hora de partido está siendo de un nivel descomunal sin palabras Galán pasando por el centro viene Tapia levantando el globo Galán buscando la reja tiene que defenderse Agustín Tapia más de Tapia otra de Tapia insisten ahora con Coello entra la de Coello va a llegar Coello en el esfuerzo y son dos horas y media haciéndolo los cuatro pase lo que pase este partido es un monumento al pádel la pelota de Tapia que se queda en la red uno igual es qué bien y con qué tranquilidad le ha bajado ahí la bola a los pies a Tapia muy bien ahora ya hay que jugar si antes había que jugar con precisión ahora ya ni te cuento y con tranquilidad este le da igual que lleve dos horas y media que sea el tie-break del tercero la pegada de Alejandro Galán increíble viene después de una contrapared y es lo que tú dices está en el tercer set más de dos horas dos horas y media de partido y la trae como si fuera el segundo punto del partido han sacado sus dos servicios adelante Galán y Lebron que ya se llevaron el tie-break desde el segundo no sale Coello no puede contra golpear Alejandro Galán la pelota de Coello viene Lebron Lebron atrás Galán adelante tira la chiquita Lebron Tapia Agustín le baja la pelota a los pies de Alejandro Galán que estaba pegadito a la red esta pelota Carolina es dificilísima porque no tiene hueco para meterla está Galán pegado a la red no ahí claro intenta le viene muy alta intenta bajarla en picada a los pies y el tema es que si te equivocas un poquito te la bloquea y te gana el punto 2-2 sirve Arturo Coello vaya bolón vaya bolón vaya ángulo de Juan Lebron la clase qué momento para hacer bueno un ángulo increíble increíble de hecho diría que es de la primera casi de las primeras que hace ahora en todo el partido increíble no tenía ángulo prácticamente pues mini break para Lebron y Galán tocó no pasa la de Tapia no pasa la de Tapia 4-2 cambio de lado se lleva las manos a la cabeza Agustín ahora porque claro yo creo que a lo mejor tenía otra opción no le levantó la bola pero era un penalti Carol sí la verdad que era un momento muy importante una bola que esa bola de hecho la ha podido hacer más veces durante el partido y no fallarla y bueno es un momento complicado fíjate que Juan se ha ido directamente al otro lado no ha pasado ni por el banquillo está enchufadísimo 4-2 en el tie break mini break en favor de Lebron y de Galán que apuran el segundo servicio del turno de Lebron pasa por el centro Juan viene Alejandro Galán Arturo Coello esta la resuelve Arturo Coello pero la defensa de Lebron es monumental viene Tapia para impedirle qué dos bolas ha defendido Juan Lebron hasta que llegó Tapia a acabar con sus esperanzas y sacarla por 4 bueno pues acaban de descontar ese mini break Tapia y Coello se marcha se marcha la pelota 4 iguales he jugado una y otra vez ahí a Lebron hasta que se ha tenido que ir para atrás y al final bueno ha sido acoso y derribo ahí 4 iguales bola la T en el saque de Tapia aprieta la volea hace lo propio también Arturo Coello se marcha al cristal de fondo la pelota de Lebron 5-4 ya no hay margen para disparar errores y Coello que se autorrelaja se pide calma a sí mismo se pegaba al cristal y con la boca miraba al palco donde está su familia y empieza a decir por favor por favor por favor y tiene que intentar no tener ansiedad claro al final no tener ansiedad Galán la pelota de Galán cambiando la bandeja para que se defienda Arturo Coello en la contrapared la va a pegar Galán la va a pegar Galán la va a pegar Galán y cada vez que decimos esto es sinónimo de punto para el madrileño parece que se va recargando y cada vez le pega más y en momentos muy complicados muy complicados Galán tirando del carro con esa pegada que está hoy al 100% 5 iguales Alejandro Galán se lamenta Alejandro Galán que tendrá que sí se lamenta porque es muy importante ahora meter el primer saque segundo servicio para Alejandro Galán la va a pegar Galán la pega Galán a esta sí que llega Coello pero la pelota sigue viva se le enreda en la reja se le enreda en la reja a Juan Lebrón señoras y señores es otra de torneo es la quinta para Tapia y mirad mirad Arturo Coello que pide calma se pide calma a sí mismo dice que es un punto si Coello salta tensión es poco gana el punto se vuelve loco y ahí dice venga para me calmo que le bajen las revoluciones para tratar de jugar calmado punto de torneo punto de número uno el quinto para Tapia y para Coello el quinto se han salvado de cuatro Galán y Lebrón saca Coello el resto de Galán la pelota que va a entrar en pared viene Arturo Coello con todo por el paralelo la pone Juan Lebrón se defiende Tapia arriba con el globo Tapia viene Galán a picar con la víbora la tiene Lebrón la defensa de Tapia pasa por el centro Tapia más de Tapia Lebrón al bloqueo Coello reinicia el punto Lebrón y hace lo propio Tapia viene a presionar a la red la tiene en la volea en el duelo de voleas quien la gana quien la gana juego se partido y número uno del pádel mundial para Arturo Coello y para Agustín Tapia que se funden en un abrazo y entre lágrimas lo ganan en 6-3 6-7 y 7-6 y dejan sin voz a este narrador que cuenta como Arturo Coello y Agustín Tapia hacen historia y se convierten en los número uno más jóvenes de la historia de nuestro deporte increíble que partido cuantas oportunidades han tenido han tenido cuatro bolas de partido Tapia y Coello y aún así que las han perdido y aún así han seguido remando y remando y bueno al final ahora han podido jugar este punto de partido con más tranquilidad lo han podido sacar y también quiero darle la enhorabuena a ellos por el número uno ahora y luego también a Lebrón y Galán porque tiene muchísimo muchísimo mérito lo que han hecho después de estar casi tanto tiempo fuera de la competición que hayan llegado y hayan jugado un partido como el que han jugado hoy que ha sido increíble y que podía haber sido para cualquiera espectacular otro que se va a quedar sin voz otro que se va a quedar sin garganta es Agustín Tapia después del grito que acaba de pegar el bueno de Agustín Tapia rompe a llorar rompe a llorar Agustín Tapia por segunda vez salen del estadio se saltan todo tipo de protocolo porque lo importante es lo que sienten ahora lo que les pasa por la cabeza Agustín Tapia y Arturo Coelho que son número uno del barrio ojo a las lágrimas de Agustín Tapia lo vemos lo vemos te estamos viendo Nacheo además ahí se marcha la pelota de Juan Lebrón y desatan la locura es mucha tensión yo entiendo que bueno quitarle el número uno a Lebrón Galán es dificilísimo y ha sido muy difícil y la tensión que han tenido dentro de la pista esa presión ahora ya justo cuando terminan el partido obviamente descargas todo lo que tienes y bueno por eso las lágrimas y bueno deben de estar imagínate míralos es que yo creo que tampoco hay que decir mucho más solo hay que verlos los datos Carolina te diría que son lo de menos en este partido los números sí la verdad que solo de menos mira a mí lo que más me llama la atención son los de los cinco bolos de partido que han tenido que al final han traducido en una en la última y mentalmente han tenido que ser muy fuertes para aguantar ese ese momento en el que no han podido cerrar que han tenido varias oportunidades pero bueno al final lo han conseguido y la verdad que ha sido un partido súper 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 emocionante la emoción que sigue a raudales en amigos familiares y toda la gente que les ha rodeado a Agustín Tapia y Arturo Coello hasta conseguir su séptimo torneo consecutivo lo que va la temporada que se dice fácil también 7 de 7 claro dice no cómo conseguir cómo conseguir arrebatar el número uno a Lebrón y a Galán pues mira solo tienes que ganar siete torneos de siete en el inicio de temporada claro parece fácil bueno mientras van hacia la zona de hacia la zona de entrevistas si es que conseguimos llevar a la zona de entrevistas a estos dos ahora quiero hacer una parte y darle bueno la enhorabuena también por el partidazo que han hecho Lebrón y Galán porque lo han puesto muy 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 difícil y vienen de un tiempo de no competir pero ahora los segundos se los merecen y los minutos y las horas se las merecen Agustín Tapia y Arturo Coello que acaban de encumbrarse a lo más alto del ranking mundial de World Padel Tour de la race ya lo estaban lógicamente ganando todos los tornillos este año Agustín Tapia y Arturo Coello que son números uno en el pádel mundial como pareja son la pareja más joven como pareja en ser número uno en el pádel masculino y estas van a ser señoras y señores sus primeras palabras como números uno dale Nacho ya tenemos a los campeones del Estrella Dan Big Open Agustín Tapia Arturo Coello enhorabuena pero además de ser los campeones y los número uno en la race de 2023 en estos momentos justo ahora justo ahora se convierten en la pareja número uno del ranking de World Padel Tour tras conseguir vencer a Galán y a Lebrón en una final para el recuerdo enhorabuena Agustín enhorabuena Arturo lágrimas de emoción lágrimas de recuerdos de sacrificio de empezar con esto a los cinco o seis años de luchar por estar en lo más alto de perseguir de quedarte a las puertas de perder torneos de perder en primera ronda y hoy en mayo de 2023 Agustín Tapia se convierte en número uno del mundo no pensé que iba a ser tan épico la verdad no tengo no tengo palabras gracias ¡Gracias! Sé que esto es solo un número, pero eso sí, le voy a sacar captura de pantalla y me lo voy a guardar para siempre, dure lo que dure. Seamos número dos la semana que viene, pero ya llegar hasta acá es lo que todo el mundo sueña. No tengo más palabras, gracias a todos. Ahora está el de Arturo Coelho también. Bueno, buenos días, tardes a todos. Como dice Agus, dure una semana, dure todo el año, ya hemos llegado. Hemos luchado mucho, mis padres son los que más han luchado conmigo, se han mudado de un sitio a otro, me han acompañado toda la vida. No teníamos y lo sacábamos, hacíamos lo que hiciese falta para que jugase al pádel. He dedicado mi vida y ellos han dedicado su vida para que mi hermano y yo nos dedicásemos al pádel y poder darles esto hoy delante de toda esta gente. A ellos, a mi familia, que me ha apoyado siempre, que siempre ha estado conmigo, creo que es lo más bonito que un hijo le puede dar a un padre ese regalo. Es decir, papá, gracias por todo el esfuerzo que has hecho durante toda tu vida. Mamá, gracias por dedicar todo tu tiempo. Gracias porque, más allá de ser número uno o ser dos o tres, me habéis regalado una vida maravillosa, así que os lo agradezco porque con eso me quedo, con la vida maravillosa que me habéis regalado. Porque poder jugar al pádel, hacer disfrutar a tanta gente y disfrutar nosotros en pista es algo maravilloso, así que muchísimas gracias. Bueno, pues, poco más que decir. Yo creo que está emocionada toda la grada de las palabras de Arturo Coelho y Agustín Tapia. Las lágrimas de los padres, tanto de Arturo como de Agustín. Y ya la última y muy rápida. Hoy se celebra, hoy se descansa. Coelho Tapia. Mira, te lo voy a decir, Nacho. Mi novia Maica y todos mis amigos están ahí. Mañana y pasado, no sé cuándo tienen exámenes. Pero hoy te lo aseguro que se va a salir de fiesta seguro. O sea, eso lo prometemos. ¿Por qué te vamos a mentir? Agustín Tapia, Arturo Coelho que se irán de fiesta porque desde estos momentos se convierten en la pareja número uno del ranking del mejor pádel del mundo, de World Padel Tour. ¡Espectacular! La final que nos han brindado estos cuatro jugadores. Ya lo preveíamos, ya lo avisábamos antes de que comenzara. Carolina tenía pinta de que este partido iba a ser épico. Y así ha sido, además, con cambio en el número uno del pádel mundial. Muchísimas gracias, Carol, por unirte a la retransmisión del mejor pádel del mundo. Si te dejas, te liaremos en más ocasiones. Nada, yo encantada. La verdad es que hemos visto un partidazo. Ha sido súper emocionante. Muchísimas gracias, Darío, y World Padel Tour, por confiar en mí y estar aquí en los micros. Así que nada, cuando queráis, vuelvo. Espero estar en la pista también. Pero bueno, siempre que pueda, yo encantada de estar aquí. Mucha suerte en Copenhague y en todo lo que venga por delante. Ya te llamaremos otro día para comentar seguro, cuando te dejes, lo dicho. A todos ustedes, gracias por estar al otro lado, por disfrutar con nosotros de dos finales espectaculares que nos han dejado Ari y Paula como campeonas en el lado femenino. Y el cambio de números uno después de muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Tres temporadas en el haber de Juan Lebrón, perdón, cuatro en el haber de Juan Lebrón, tres en la de Alejandro Galán. Arturo Coello y Agustín Tapia, número uno del pádel mundial.